Hola, soy Eduardo Mansur, soy el director de la Universidad de Cambio Climático y Medio Ambiente y hablo desde la sede de la FAO en Roma, Italia. Para mí es un honor moderar este seminario web para lanzar un informe importantísimo en la evaluación mundial de la contaminación de los suelos. Hoy también celebramos, mejor dicho mañana, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que es una excelente oportunidad contar aquí con el director general de la FAO, también la directora general de la UNOVA, así como su excelencia David Choquehuanca, así como todos los otros panelistas que se suman a nosotros en este evento, que también forma parte de la celebración del diseño de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas, que se lanza formalmente hoy. Este diseño de las Naciones Unidas lo ha declarado la Asamblea General de las Naciones Unidas 2021-2030. El lanzamiento oficial es el día de hoy y mañana también en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Un minuto más me tomo para informar a los participantes que ya hay 500 personas conectadas ya con nosotros. Ha habido un amplio registro de hasta 3.300 participantes, así que esperamos que se unan todavía más personas a esta sesión. Me gustaría darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes de todos los rincones del mundo. Hay personas del este, del oeste, del norte y del sur, así que buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el lugar en donde se encuentren. Pueden ustedes usar el chat para escribir comentarios específicos si lo desean. También hay un menú dirigido a las preguntas y respuestas. Si tienen ustedes alguna pregunta y desean recibir una respuesta por parte del equipo para asistir en la organización del webinar, ya sea de la Alianza Mundial para los Suelos como del PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pueden ustedes dejar esos comentarios en esa función, Q&A, la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Nos estamos familiarizando con esta nueva realidad de usar las tecnologías para las reuniones. Y también tenemos interpretación. Pueden ustedes utilizar interpretación hacia el español y también hacia el francés. Si lo pueden encontrar, el servicio de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Sin más, es un gran honor para mí invitar al director general de la Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, el doctor Xu Dongyu, para que dé sus palabras de apertura. Adelante, señor Xu Dongyu. Muchas gracias, Eduardo Mansur. Honorable vicepresidente, su excelencia David Choquehuanca, señora Inger Andersen, estimados colegas, bienvenidos al lanzamiento del informe de la evaluación mundial sobre la contaminación de los suelos. La salud de los suelos es una cuestión fundamental para la salud del planeta. Y aprovecho aquí para felicitar a todos mis colegas, ya que mañana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Va a ser un sábado. Así que comienzo ahora por felicitarlos a todos. Nosotros trabajemos duro para que el medio ambiente sea sostenible, sea saludable y sea positivo para todos. La contaminación de los suelos pone en peligro los cultivos, la nutrición, la inocuidad de los alimentos, los ingresos rurales, la salud de los humanos y la salud de nuestro ecosistema. La protección de los suelos es de enorme importancia para garantizar el éxito de los sistemas agroalimentarios futuros, la restauración de los ecosistemas y todas las vidas sobre la tierra. Tal y como revela este informe, las actividades industriales y de minería, así como los desperdicios urbanos e industriales, son prácticas poco sostenibles, así como algunas prácticas agrícolas y son las principales fuentes de contaminación de los suelos. Con el rápido crecimiento demográfico y la urbanización, se prevé que aumente el desperdicio anual a 3,4 mil millones de toneladas en 2050. El uso de plásticos en la agricultura también ha aumentado enormemente en los últimos decenios y representa una fuente significativa de contaminación de suelos y de medio ambiente. Cerca del 80% de la contaminación marina proviene de actividades basadas en la tierra. La erosión de los suelos contaminados contribuye a la carga excesiva de plásticos, nutrientes y químicos orgánicos en lagos, ríos y en el mar. Señoras y señores, todos estos hechos difíciles de digerir que nos muestra el informe deben empujarnos a actuar ahora. Nuestras sociedades desean alimentos más nutritivos e inocuos, sin contaminantes y sin patógenos. Esto se ve reflejado en nuestro trabajo sobre cómo transformar los sistemas agroalimentarios para una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor vida sin dejar a nadie atrás. Debemos abordar el tema de la fertilidad de los suelos, la biodiversidad de los suelos y su contaminación para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y aunar a la ciencia con la política para comprender el Estado, las causas, los impactos y las soluciones de la contaminación de los suelos es un factor fundamental. El día de hoy, el informe sobre el Estado Mundial de la Contaminación de los Suelos responde a una resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, gestionar la contaminación de los suelos para alcanzar el desarrollo sostenible. Y es el resultado de un proceso inclusivo de todo el mundo, que ha entrañado a científicos y que ha consolidado la ciencia respecto de la contaminación de los suelos, proponiendo acciones concretas. Y agradezco desde aquí a toda la comunidad científica. Yo también era un científico, y este informe está basado en la ciencia. Y entender la contaminación de los suelos, pues sí se hace de una base científica, pero necesitamos que los políticos y toda la comunidad trabaje de consumo. Por eso espero que las constataciones de este informe hallan en el camino para que haya esfuerzos conjuntos y detener la contaminación de los suelos, creando soluciones coherentes para la recuperación de los suelos. Y necesitamos de esta recuperación de los suelos, porque vamos a necesitar alimentar a más personas de aquí a 2050, con una población que se prevé de 10.000 millones de personas. Distinguidos participantes, fomentar la salud de los pueblos y prevenir la contaminación de los suelos debe formar parte de las agendas internacionales. Y esto incluye el diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas, así como la venidera conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, biodiversidad y desertificación, así como la cumbre de sistemas alimentarios. Y otras, juntos, podemos hacer que los suelos sean saludables para todos y durante mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor director general, por sus palabras inspiradoras y por habernos recordado que esta reunión de hoy se diseñó, se pensó en mayo de 2019 en el Simposio Mundial sobre la Contaminación de los Suelos después de la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de abordar la contaminación de los suelos. Ese día, el director general se comprometió a producir una evaluación mundial sobre este tema tan importante que nos afecta a todos. Y nos enorgullece mucho estar hoy aquí con nuestras agencias hermanas, el PNUMA y la OMS presentando los resultados de esta evaluación. Ya que es muy importante tratar este tema, invito a su excelencia el señor David Choquehuanca, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, para dirigirnos unas palabras desde Bolivia. Excelencia, es un honor pasarle la palabra. Usted es muy bienvenido. Obligación de dialogar, obligación de comunicarnos. Es un código de la cultura de la vida que se ha resistido durante más de 500 años. Por milenios, los pueblos de la vía yala, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las culturas milenarias, vivimos y producimos una cultura en consonancia con la vida. Escuchando a la vida, escuchando a la tierra, sintiendo el latir de los glaciares, escuchando el rugir del jaguar de la selva verde, dialogando con el abuelo fuego, con el agua, con nuestras montañas, mediante nuestras ceremonias ancestrales. Nunca nos hemos alejado de nuestra madre tierra. Seguimos caminando con respeto al agua, con respeto al abuelo fuego, con respeto a nuestras montañas, con respeto a las plantas, con respeto a las abejas, con respeto al tahpacha, todo lo que existe. Todo lo que sabemos, aprendemos de la naturaleza. Ella nos enseña a cuidar la vida. Por eso lo llamamos pachamama, es decir, madre tierra, porque ella es la que nos cuida, nos enseña, sostiene y nos alimenta. Aprendimos de ella a vivir en complementariedad, consenso, equilibrio y en armonía, sin violentar las leyes de la naturaleza. Hoy, como consecuencia de la implementación de las leyes hechas por el hombre, la modernidad es un modelo de desarrollo occidental capitalista, el mundo, nuestra madre tierra, está al borde del colapso global. Todo está en riesgo, todo está en peligro. Nuestros ríos, océanos, glaciares, montañas, los bosques, las plantas, las aves, las abejas, todo está en riesgo. La vida está en riesgo. Hablar del suelo hoy es hablar de cómo los ciclos vitales del planeta que dieron origen a la vida están siendo alterados por los seres humanos, que en su ambición desmedida están provocando las condiciones para una catástrofe. Es cierto que no todos tenemos la misma responsabilidad en el colapso que se avecina. Los deslames petroleros, la contaminación minera, la producción de agrotóxicos que contaminan los suelos y matan a las abejas son provocadas por un puñado de transnacionales y bancos que anteponen sus ganancias a la vida. No hay duda de que el capitalismo nos está llevando a mercantilizar y saquear la naturaleza al extremo de destruir nuestro propio hogar, dejando ruinas y más ruinas todos los días. Pero no todo está perdido. Es tiempo de volver al camino del respeto a la madre tierra. Volver a ser jihuasa. Jihuasa es otro código que se ha resistido al occidente. jihuasa no soy yo, somos nosotros. Jihuasa es la muerte del egocentrismo. Jihuasa es la muerte del antropocentrismo y del eurocentrismo. Y cuando hablamos de nosotros, no solo hablamos de los seres humanos, hablamos de todos los seres, de todos los que nos alimentamos con la leche de la madre tierra que es el agua. Los seres humanos nos alimentamos con la leche de la madre tierra que es el agua. Las plantas se alimentan con la leche de la madre tierra que es el agua. Los animales se alimentan de la leche de la madre tierra que es el agua. Somos hermanos, somos criados de la Pachamama. O volver a hacer Kumara, es otro código. Kumara significa vida sana, significa suelo sano, significa aire sano, significa agua sana. Los seres humanos necesitamos salir de nuestro enclaustramiento, del antropoceno y despertar nuestra jahuana, mirar más allá de lo que nuestros ojos ven, mirar desde nuestros corazones, mirarnos hacia adentro, mirar desde nuestras montañas, desde nuestras plantas. Trascender la hegemonía de la lógica mercantilista del occidente y reencontrar la trialéctica de nuestros ancestros, consistente en equilibrio, complementariedad y armonía. Sabemos que el retorno a la cultura de la vida, de la hermandad, el retorno al camino de la verdad, está cerca. Por eso hablamos del código Pachacuti. Pacha, garantizar equilibrios en todo tiempo y espacio. Pachuti, retorno. Necesitamos volver al camino del equilibrio. Por todo ello, insistimos en proponer a la Asamblea General de las Naciones Unidas, convoque a una asamblea de la tierra para que los gobiernos y los pueblos del mundo discutamos todas estas crisis, la crisis ambiental, energética, sanitaria, alimentaria, institucional. Discutamos la vida desde una perspectiva no antropocéntrica y trabajar la defensa de los derechos de la madre tierra. Convocamos a abrazar la vida, convocamos a abrazar la hermandad, la inclusión, la complementariedad, la unidad, la armonía. Convocamos a abrazar la paz y superar el capitalismo, superar el racismo, el egocentrismo, el antropocentrismo, el colonialismo, el patriarcado, que son las causantes de la destrucción de nuestra madre tierra. Construyamos juntos un nuevo horizonte civilizatorio, un nuevo horizonte de vida que nos permita restablecer el equilibrio del planeta, restablecer el equilibrio de nuestra madre tierra, de nuestra Pachamama. Porque Pachamama no solo es madre tierra, Pacha, garantizar equilibrios en todo tiempo y espacio. Mama, madre. Pachamama es madre tierra, no enferma. Pachamama es madre tierra en equilibrio. Escuchemos el llanto de dolor de nuestros bosques, ríos, montañas, abejas, aves y despertemos la energía comunal para salvar a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y forjemos el camino del reencuentro con nuestra Pachamama, el reencuentro con la vida, con la felicidad. Jaya ya nuestra madre tierra. Muchísimas gracias, don David, por su emocionante discurso, sus palabras tan inspiradoras sobre la necesidad del respeto a la Pachamama y a su leche, el agua. Realmente palabras que nos emocionan mucho. We are very honored to have you here, sir. It was impressive and touching your speech. We are about to reach 900 participants. Ahora estamos llegando a casi 900 participantes que seguramente también se emocionaron. Creo que si ha llegado algunos tarde es porque hay también franjas horarias y muchísimas gracias por cierto por participar de esta reunión siendo tan temprano en su zona. Continuando con esta reunión es ahora un placer invitar a la directora general del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, la señora Inger Andersen. Ella nos hablará de la importancia de este evento en el marco de la contaminación de los suelos, de la contaminación en general, en celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Adelante, señora Andersen. Muchísimas gracias. Al igual que usted deseo, yo también enviarle mis saludos al señor David Choquehuanca por sus palabras extraordinarias y la forma en la que ha transmitido la importancia de velar por la Madre Tierra. No podría estar más de acuerdo con usted, su excelencia, en que sí tenemos un rastro tóxico en la humanidad, una destrucción humana del mundo que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos hoy, arrastrando una crisis de proporciones enormes. Muchísimas gracias por la forma en la que ha transmitido su mensaje. Y también agradezco a mi querido hermano, el director general de la FAO, el señor Tzu Dongyu, por sus palabras. Ahora bien, este informe aparece en un momento de crisis planetaria terrificante, como acaba de decir el señor vicepresidente de Bolivia, una crisis de cambio climático, de biodiversidad y de pérdida de la naturaleza, así como de contaminación y desperdicios. Y esta triple crisis afecta a la salud humana, afecta a nuestro bienestar, a nuestra igualdad y a nuestra paz. También aparece a medida que nos embarcamos en uno de los esfuerzos más ambiciosos que hayamos tenido sobre esta triple crisis. Y aquí me refiero al diseño de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. Y es que comprendemos que este diseño representa una enorme oportunidad de cambiar de rumbo, una gran oportunidad de movilizar al mundo para detener, revertir y reparar el daño causado por la humanidad a la naturaleza. Una gran oportunidad para cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible, para enlentecer el cambio climático y comprar tiempo para descarbonizar nuestras economías. y sociedades. En tanto que como unidad internacional debemos cumplir con nuestros compromisos de proteger y restaurar los ecosistemas durante este diseño, respaldar unos suelos saludables y productivos deben ser un elemento fundacional para este diseño. Y por muchos motivos, más del 90% de nuestros alimentos provienen del suelo. Sí, es nuestra pachamama que nos da nuestro bienestar. También almacena más carbono en la atmósfera que cualquier tipo de vegetación combinada en el mundo. También detenta una enorme biodiversidad. Microbios, gusanos, que mantienen la fertilidad de los suelos. Y en términos generales, la biodiversidad de los suelos y el carbono en el suelo contribuyen a un esfuerzo gigantesco hacia los servicios ecosistémicos que tenemos cada año. Y sin embargo, es tan fácil dar por sentado el suelo. Es tierra, está ahí bajo nuestros pies, por todos lados, en nuestros campos, en nuestros jardines, en nuestras macetas. Y dar ello por sentado hace que muchas personas piensan que es infinita y es indestructible. Pero como ha dicho el señor Sudongyu, esto nos dice algo más, este informe. Este diseño tiene que centrarse en abordar la contaminación de los ecosistemas del suelo por nuestro bienestar, pero sobre todo por el bienestar de la Pachamama y de nuestro planeta. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay varias acciones en cuatro esferas determinadas que se detallan en el informe y en el marco del NUMA de un planeta sin polución. En primer lugar, una verdad de perogrullo. Tenemos que detener la contaminación. Ninguno de nosotros pondría un cóctel de químicos tóxicos en una maceta y luego se comería los tomates que crecen de ahí, si lograra crecer algo. Pero eso es lo que estamos haciendo a escala mundial, en la minería, en la industria, en los desperdicios y en las prácticas agrícolas no sostenibles. Nosotros estamos envenenando el suelo y así a nosotros mismos. Y esto tiene que detenerse. Y podemos comenzar por la agricultura, adoptando prácticas sostenibles como las directrices para el manejo integrado de plagas o un uso más eficiente de fertilizantes y de plaguicidas respetuosos del medio ambiente. De frente a la cumbre de sistemas alimentarios, deberíamos plantearnos sistemas de cultivos más diversos y regenerativos. Sistemas que den cabida a la rotación saludable de cultivos, a dietas diversas, todo esto reduciría la presión sobre los suelos y le permitiría recuperarse de manera productiva. Tenemos que detener el vertedero sin control con contaminantes y todo el filtraje que esto supone. Podemos invertir a largo plazo en el seguimiento de estas industrias. Y a nivel sistémico, tenemos que acelerar la transición para el consumo sostenible y la producción en las economías circulares. El desperdicio y la pérdida de alimentos, por ejemplo, consume contaminación en la tierra sin razón. Y la moda también. Y esto tenemos que acometerlo. Aplicar estos principios de circularidad, de eficiencia en los recursos, reducir, reutilizar, reciclar, readaptar, reparar. Todo esto va a proteger a los suelos y a facilitar la crisis planetaria triple de distintas maneras. En segundo lugar, tenemos que revertir el daño. Tenemos que limpiar los sitios contaminados para la salud de las comunidades locales, para la salud de la Pachamama, para permitir que la tierra produzca esos servicios ecosistémicos, liberar la tierra para la producción agrícola sostenible, previniendo la necesidad de conversión ulterior de suelos. Pero tenemos que limpiar de manera correcta. Hay una rima infantil en inglés en la cual una señora se traga una mosca e intenta arreglar el problema comiéndose una araña y luego un pájaro y cada vez traga criaturas más grandes. Y por supuesto no termina bien, podrán ustedes imaginarlo. Es decir, limpiar estos sitios de manera mecánica o utilizando químicos es como esa señora que se va tragando criaturas cada vez más grandes porque plantea riesgos parecidos y al eliminar los contaminantes podemos causar un daño ecosistémico peor. Y por ello es tan importante las técnicas de remediación de los suelos basados en la naturaleza. Como muestra el informe, hay muchas plantas y organismos que pueden eliminar los contaminantes y restaurar el equilibrio en el suelo. Y tenemos que estar en armonía con la naturaleza, por lo tanto centrarnos en este tipo de soluciones. Y tenemos que ser claros, quien contamina paga. Es un principio básico que nos enseñaron nuestros padres. Nuestros padres nos enseñaron en sucias, pues limpias. En tercero lugar, esto está estrechamente vinculado con lo anterior, necesitamos un fortalecimiento mayor y una aplicación mayor. Si bien los contaminantes de suelo están regulados por convenciones mundiales como la Convención de Basilea de Estocolmo y de Rotterdam y la de Minamata, hay muchos lugares en donde estos reglamentos están suplementados por acuerdos regionales y también leyes nacionales. Si estas convenciones han alcanzado mucho, sí, pero podrían hacer más con una implementación y coordinación mayor. Los países que no forman parte de estas convenciones deberían recibir un mayor aliento para formar parte y aplicarlo con todos los recursos necesarios. Y también hace falta más aplicación de la ley mediante tribunales y llevando a los perpetradores ante la justicia para asegurarse de que se haga un proceso legal. La semana pasada, un tribunal holandés sentenció a una gran empresa petrolífera a reducir sus emisiones de aquí a 2030. Por último, tenemos que garantizar que la ciencia viaje. El informe fortalece la ciencia sobre la polución de los suelos. Y tenemos que garantizar que esto llegue a las personas adecuadas, no solo a los políticos y los científicos, a los agricultores, las empresas, los consumidores, a quienes aplican la ley. Tenemos que entender, todos tienen que entender que unos suelos saludables significan personas saludables y un planeta saludable. A medida que lanzamos este diseño de restauración de los suelos, tenemos que garantizar que todo el mundo pueda cerciorarse de que el suelo sea sano mediante la detención y la reversión de la contaminación. Y esto es esencial para el éxito de este diseño, para los ODS, para el marco de la biodiversidad y a la postre para el futuro de la humanidad. En el NUMA agradecemos a nuestros asociados en la FAO por esta alianza valiosa y por ayudarnos a llevar al frente estas acciones. Esperamos con muchísimo entusiasmo una colaboración exitosa en la que todos busquemos soluciones a la contaminación de los suelos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inger, por este maravilloso discurso muy visual al describir estos cuatro pasos para abordar la contaminación de los suelos y remediar su contaminación. No puede usted imaginar la cantidad de mensajes que han ido escribiendo en el chat en apoyo de su mensaje. Estamos llegando a casi mil personas en vivo en este momento. Ha quedado muy claro que sin suelos saludables no tenemos alimentos saludables y sin alimentos saludables no tenemos vidas saludables. Y la vida saludable es la primera línea de defensa que tenemos ante distintas amenazas, incluida la misma pandemia que atravesamos. No podemos lanzar este evento sin prestar oídos a los colegas de nuestra agencia hermana de la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente la directora de Ambiente, Cambio Climático y Salud, María Neira, no pudo participar en vivo en esta reunión. Pero sí se tomó el tiempo de grabar un mensaje que nos lo va a enviar. Así que los invito a escuchar el video de la señora Neira de la OMS. ¿Podemos lanzar el video de la doctora Neira? Excelencias, señoras y señores, queridos colegas de la FAO y de NUMA, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estamos encantados de compartir con ustedes un momento de este evento tan importante. Saben ustedes que para la OMS y, bueno, en realidad para la salud de la comunidad, la contaminación cero significa una salud fuerte. Y, por lo tanto, es muy importante lo que estamos debatiendo hoy aquí. Y, de hecho, esto va a tener un impacto muy positivo o negativo en nuestra salud, si la decisión adecuada o la equivocada se toma. Muchos gobiernos en este momento están asignando recursos financieros muy importantes para la recuperación después de la COVID-19. Y tenemos que asegurarnos de que estas inversiones van en la dirección adecuada para proteger la salud de las personas, para asegurarnos de que vamos a tener una recuperación saludable, verde y justa. Porque sabemos que muchas de las causas que nos han llevado a esto, justamente una de ellas es que hemos estado contaminando el suelo, el aire y el agua. Y, por supuesto, están de acuerdo conmigo en que esto no representa un pilar muy sólido para mantener la salud del planeta. Sabemos que luchar contra cualquier agente infectivo emergente, como, por ejemplo, el SARS-CoV-2, significa luchar contra el virus y desarrollar vacunas y diagnósticos de tratamiento. Pero significa también ir más allá para entender lo que ha pasado. Y ahora sabemos que una de las zonas por las cuales somos mucho más vulnerables, ahora que están emergiendo nuevos agentes infectivos, pues esto puede hacer que rompan la barrera que existe entre las especies animales y las seres humanas. ¿Y por qué? Pues justamente porque hemos estado tratando nuestra naturaleza de mala manera. Hemos estado destruyendo y contaminando todo lo que hemos tocado. Hemos estado destruyendo la biodiversidad. Hemos estado practicando métodos agrícolas muy agresivos y a veces incluso algunos muy contaminantes. Y, por lo tanto, estamos poniendo en peligro y aumentando la vulnerabilidad de la salud humana y, por supuesto, también la salud animal y la del medio ambiente. Este enfoque de una salud es muy atractivo. Nosotros hemos estado promoviendo este concepto y trabajando en este concepto desde hace varios años ya. Y la FAO siempre ha sido uno de los asociados más sólidos en este acuerdo tripartito para una salud. Pero necesitamos reforzar este concepto de los intervínculos que existen no solo entre la salud animal y humana, sino también en qué medida estamos relacionados, en qué medida dependemos de la naturaleza, de todo lo que necesitamos para nuestra salud, que viene justamente de la naturaleza. Y, por lo tanto, estamos encantados de que nuestra manifestación para la recuperación verde, que contiene seis grupos de prevención, sea sido muy aceptada, puesto que es una cuestión realidad de inversiones de sentido común. Y una de las prescripciones de su manifiesto justamente es eso, que necesitamos asegurarnos de que tenemos sistemas alimentarios muy sostenibles, que no tenemos que contaminar los suelos, poner en peligro las dietas saludables, la nutrición, los alimentos que necesitamos, que necesitamos para nuestra población. Y, de nuevo, que no contaminemos todo lo que tocamos. No hay ningún límite en la ambición sobre la salud pública. Y para nosotros, lo que están haciendo ustedes hoy, en esta reunión importante, forma parte de nuestra agenda en la salud pública, como también son las negociaciones del cambio climático y la COP. Sabemos que si hacemos frente a las causas del cambio climático, entonces habrá beneficios enormes. Los beneficios derivados de la reducción de nuestra contaminación y de hacerlo beneficiaríamos de manera enorme, reduciendo el número de muertes debidas a la exposición a la contaminación de los suelos. Sabemos cuánto dependemos, independientemente de las prácticas culturales, de la manera en que tratamos nosotros nuestros recursos. Y, por lo tanto, yo sé que las conclusiones de este informe importante que están lanzando hoy están extremadamente relacionadas con la salud de nuestra gente. Reitero mi agradecimiento por esta oportunidad. Confío en que va a ser exitoso este lanzamiento en nombre de la OMS. De nuevo, muchas gracias. Y, desde luego, pueden contar que nosotros vamos a seguir colaborando firmemente con ustedes. Muchas gracias a los colegas de la OMS por haber mandado el mensaje de la doctora Neira y sus palabras, fuente de inspiración, como referencia a nuestro trabajo conjunto en Una Salud. Y, como ya he dicho, hemos llegado casi a mil participantes. Y, bueno, están saliendo aquí a relucir algunas preguntas que vemos en la chat. Las trataremos en la sección de preguntas y respuestas. Algunas de ellas dicen, no hemos visto el informe. ¿Dónde está? Justamente, justamente, este es el elemento, el momento en el que lanzamos. Nos llevó tres años elaborar justamente este informe. Y yo tengo el privilegio de tener aquí una copia. Y dentro de poco lo van a tener en línea. Estamos evitando el uso de impreso, de papel impreso. Tiene 60 páginas para los que toman decisiones políticas. Todo el documento va a estar disponible en línea y gratuito. Y se lo voy a presentar ahora a través de mis colegas. Ellos han preparado un vídeo muy bonito sobre el tema de la contaminación de los suelos. Y, mediante después, los colegas de la Asociación por los Suelos van a mandar el informe. Lo van a poner en el enlace que les vamos a poner en el chat y en las diferentes redes sociales que se están utilizando aquí. Por favor, mi colega Isabel ya ha puesto en el chat el hashtag Stop Soil Pollution para que nosotros podamos adherir a esto. Si quieren ayudarnos a promover este evento, a promover el final de la contaminación de los suelos y la celebración del decenio de la Asociación de los Suelos sobre la restauración de los ecosistemas. Entonces, dirijo a los colegas de la Organización de los Técnicos. Por favor, ¿pueden lanzar el vídeo sobre la contaminación de los suelos? La contaminación de los suelos es una realidad escondida. La contaminación de los suelos puede ser invisible y parece que está lejos, pero nos afecta a toda la contaminación de los suelos. Eso es un problema mundial. Degrada los suelos, venena los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, planteando un riesgo importante para la salud alimentaria, la salud humana y el medio ambiente. Los suelos tienen un gran potencial a la hora de filtrar y detener los contaminantes, degradando y otorgar los efectos negativos de los contaminantes. Pero esta capacidad es finita, es limitada. La mayor parte de los elementos contaminantes se derivan de las actividades humanas, como por ejemplo las prácticas agrícolas insostenibles, actividades industriales y minería, los desperdicios humanos no tratados y otras prácticas no respetuosas del medio ambiente. A medida que evoluciona la tecnología, los científicos pueden identificar contaminantes que no se habían detectado precedentemente, pero al mismo tiempo, estas mejoras tecnológicas llevan a nuevos contaminantes que se difunden en el medio ambiente. Los objetivos de serostenibles números 2, 3, 12 y 15 tienen metas que se refieren directamente a los recursos de los suelos, sobre todo la contaminación de los suelos y su degradación en relación con la seguridad alimentaria. El consenso logrado en cuanto a la declaración sobre la contaminación de los suelos durante la última Asamblea de Medio Ambiente es una señal clara de la determinación mundial para hacer frente a la contaminación y a sus causas. Ha llegado el momento de descubrir esta realidad tan amenazadora. Luchar contra la contaminación de los suelos requiere que nosotros unamos nuestras fuerzas y transformemos la determinación en acción. Ha llegado el momento de luchar contra la contaminación de los suelos. Sé la solución a la contaminación de los suelos. Espero que les haya gustado este vídeo. Sí que me ha gustado mucho. Creo que es un buen momento ahora para agradecer el apoyo que hemos recibido en cuanto a Simposio Mundial sobre la contaminación de los suelos y en cuanto a publicación del informe por parte del Ministerio de Economía de la Federación de Rusia del Ministerio de Reducción, Naturaleza y Calidad de los Alimentos de los Países Bajos la Comisión Europea la Confederación Suiza el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Francia. Sin su apoyo seguramente no hubiéramos podido producir la información que les vamos a preguntar. Tenemos un colega que preguntamos justo antes del simposio para ayudarnos a organizar este simposio y ella lo organizó todo. Una joven doctora profesional que trabajará con nosotros en la asociación de la doctora Natalia Rodríguez es un gran honor para mí darle la bienvenida para que presente el informe de la evaluación mundial sobre la contaminación de los suelos. Natalia tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias Eduardo y gracias por estas palabras tan inspiradoras. Ha sido una gran fuente de inspiración escucharles. Voy a compartir la pantalla. Bien, muchas gracias. Queridos predicantes es un gran honor para mí en realidad lanzar este informe de hoy porque ha sido muy largo el proceso. Estamos muy orgullosos de que están listos ahora, así que permítame que lo haga en español, por favor. En 2015 el grupo técnico intergubernamental de suelos lanzaron el informe sobre la situación de los recursos del suelo en el mundo. Este representa la primera evaluación mundial del estado de los suelos y de las principales amenazas para el funcionamiento del suelo en que la contaminación se identifica como una de ellas. Sin embargo, ponía de manifiesto que la información sobre la contaminación del suelo no estaba disponible en todas las regiones y cuando existía estaba muy fragmentada y sin armonizar. Los estudios sobre la contaminación del suelo se han disparado desde entonces permitiéndonos tener una imagen más amplia pero aún incompleta. En 2017 se produce un hito muy importante en la comunidad internacional ya que los ministerios de medio ambiente de 173 países firman la resolución de la UNEA 3 en la que se afirma que la contaminación del suelo debe abordarse si se quiere alcanzar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Paralelamente la FAO y la Alianza Mundial por el Suelo organizan el Simposio Mundial sobre la Contaminación del Suelo de la mano con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de las Convenciones sobre Químicos. Este simposio trajo de la mano a todos los expertos para poner la información más actualizada sobre la mesa y para la búsqueda de soluciones y estas soluciones quedaron plasmadas en el documento Ser la Solución a la Contaminación del Suelo que estableció nuestra Agenda de Acción. En respuesta a la UNEA 3 y al documento sobre la contaminación del suelo la Alianza Mundial por el Suelo de la mano de UNEP o del PENUMA prepararon o iniciaron la preparación de este informe que estamos lanzando hoy. Ha sido un largo proceso en el que se identificaron muchos expertos para contribuir, se llevaron a cabo discusiones abiertas, se revisó información y hubo también un proceso de redacción y revisión por pares del informe. Más de 200 expertos han participado de un modo u otro en la elaboración de este informe y aprovecho esta oportunidad para agradecer a cada uno de ellos por el apoyo prestado y en especial a mi colega, a mi contraparte en el PENUMA Abdelcader Benzada. El informe se divide en 14 capítulos y presenta información sobre los principales contaminantes del suelo, describe también las principales fuentes de contaminación del suelo, tanto naturales como antrópicas, los impactos en la salud humana, ambiental y socioeconómicos, también incluye una evaluación de la situación regional que mis colegas presentarán a continuación y resume algunas de las mejores técnicas disponibles para la gestión y la remediación de suelos contaminados. Incluidos soluciones basadas en la naturaleza y ofrece por último un camino a seguir para abordar eficazmente la contaminación del suelo a nivel mundial. El informe está ya disponible en línea y mis colegas van a poner este enlace que ustedes ven aquí en mi presentación en el chat para que lo puedan consultar. Uno de los principales resultados de este informe es la sólida evidencia que hemos encontrado de que la contaminación del suelo supone una gran amenaza para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Es especialmente importante para el nexo pobreza, alimentación y salud ya que la contaminación del suelo reduce el rendimiento, la seguridad y la calidad de las cosechas lo que conlleva a una reducción de los ingresos de las poblaciones rurales y golpea más duramente a los más vulnerables. Por ponerles algunos datos pues alrededor del 79% de las personas que viven en condiciones de extrema pobreza lo hacen en zonas rurales y dependen en gran medida de la agricultura para su subsistencia. Pero ¿qué ocurre? Que la contaminación del suelo es responsable de una pérdida de productividad agrícola entre el 15 y el 25%, aunque se han registrado valores aún más altos como en el caso de Ghana donde la contaminación del suelo producida por una zona minera cercana redujo una productividad del 40% en tan solo ocho años. La Organización Mundial de la Salud calcula que alrededor del 16% de la mortalidad total mundial se atribuye a enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental incluida del agua, del aire y del suelo y se concentra en su mayoría en los países menos desarrollados. Sin embargo, la carga de enfermedad que podemos atribuir únicamente a la contaminación del suelo sigue siendo en gran medida desconocida y podría estar seriamente subestimada. La contaminación del suelo también afecta a la calidad del agua. La lixiviación de contaminantes o la movilización de nutrientes por escorrentía conducen a la contaminación de las aguas superficiales y a la utrofización de arroyos y de océanos. El coste anual de eliminar esos contaminantes tanto nitratos, fosfatos, plaguicidas como patógenos para cumplir con las normas de agua y restaurar ecológicamente estas zonas afectadas por eutrofización asciende a miles de millones de dólares al año. El transporte y la mala gestión de los residuos son dos de las principales causas de la contaminación del suelo en las zonas urbanas, donde vive el 55% de la población mundial. Los espacios verdes urbanos representan grandes oportunidades para nuestro desarrollo personal, social, para nuestra salud y para nuestro bienestar, pero si se contaminan serán una vía más de exposición a la contaminación del suelo, poniendo en riesgo también a ese 55%. La contaminación del suelo supone también una seria amenaza para el medio ambiente. En 2018 se aplicaron unos 109 millones de toneladas de fertilizantes sintéticos nitrogenados en todo el mundo. El exceso de nitrógeno en los suelos se libera a la atmósfera en forma de óxido nitroso, lo que provoca emisiones de unos 700.000 equivalentes de dióxido de carbono, acelerando el cambio climático y contrarrestando cualquier esfuerzo que estemos haciendo contra él. Además, alrededor del 80% de la contaminación marina procede de actividades terrestres. Los plásticos, los nutrientes y los contaminantes químicos orgánicos son los principales contaminantes del suelo que causan un rápido deterioro de los ecosistemas marinos. La contaminación del suelo provoca también una reacción en cadena en los ecosistemas terrestres y produce una grave alteración del funcionamiento de las poblaciones. Los contaminantes del suelo se transfieren a la cadena alimentaria hasta llegar a los seres humanos, produciendo la contaminación y degradación de ecosistemas enteros. Pero a pesar de todos los esfuerzos realizados hasta la fecha, aún quedan algunos aspectos por conocer. Nuestra comprensión de las interacciones entre los múltiples contaminantes que se encuentran en los suelos y su efecto combinado sobre los organismos es aún escaso. Y esto se ve agravado por la aparición de nuevos contaminantes sobre las que la información disponible es muy limitada. Este informe constata lo que ya se vislumbraba en 2015, que la contaminación del suelo es una de las principales amenazas para los suelos del mundo y pone en peligro la prestación de servicios ecosistémicos clave como el suministro de alimentos inocuos y nutritivos, la disponibilidad de agua limpia y la conservación de la biodiversidad del suelo. Los contaminantes presentes en el suelo afectan a prácticamente todos nuestros órganos, causando múltiples enfermedades e incluso la muerte. La salud de los ecosistemas y la salud humana, por tanto, están interconectadas y el suelo actúa como nexo para todas ellas. Por tanto, como bien decía nuestra colega de la OMS, el suelo debe estar y debe ser considerado como punto clave en la estrategia una sola salud o one health, ya que esta no puede abordarse de forma efectiva sin atajar antes la contaminación del suelo. El informe pone también de manifiesto que las actividades industriales, la minería, la mala gestión de los residuos, la agricultura insostenible, la extracción y procesamiento de combustibles fósiles y el transporte son las principales fuentes de contaminación del suelo. Y además se espera que la contaminación del suelo vaya en aumento a no ser que se produzca un rápido cambio en las pautas de producción y consumo hacia una economía más verde y circular. Además, los marcos normativos y legislativos son claves en este cambio hacia una economía circular y la aplicación global del principio de quién contamina paga es fundamental para prevenir y reducir los daños. Por tanto, hay que instar a todos los países a poner este principio en práctica. Junto con el cambio climático, la contaminación ambiental y en especial la contaminación del suelo es uno de los principales retos globales a los que nos enfrentamos hoy en día como humanidad y es un problema transfronterizo que requiere acciones globales coordinadas. Si queremos garantizar la identificación, gestión y remediación de los suelos contaminados, así como la adopción de medidas preventivas, es necesario reforzar los canales de comunicación entre la academia, los responsables políticos y la sociedad. Esto garantizará que todas las partes interesadas dispongan de información oportuna y con base científica sobre las posibles amenazas que plantea la contaminación del suelo y puedan así tomar decisiones con conocimiento de causa. Y para terminar, les presento nuestra propuesta de camino a seguir basada en las pruebas científicas reunidas para este informe, así como la opinión de expertos que han participado en diferentes foros de la Alianza Mundial por el Suelo y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que pueden resumirse en cuatro puntos clave. En primer lugar, debemos mejorar el conocimiento sobre la contaminación del suelo, desde la identificación y la cartografía hasta el seguimiento. Y para ello, queremos proponer la creación del Sistema Mundial de Vigilancia e Información sobre la Contaminación del Suelo, de forma que podamos apoyar a los países en la recogida de datos e información armonizado. Queremos también reforzar los marcos legislativos y las acciones técnicas, pues sin ellos nada puede ser llevado a cabo. Y debemos abogar por un compromiso global para prevenir, detener y remediar la contaminación del suelo en el marco, como se ya ha mencionado, de ambiciones como la contaminación cero o hacia un planeta libre de contaminación, aprovechando también esfuerzos y objetivos regionales como puede ser el Pacto Verde Europeo. Debemos mejorar la concienciación y la comunicación mediante una campaña de sensibilización global y promoción de un consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente serán parte clave de nuestras acciones. Debemos fomentar una economía circular poniendo especial énfasis en las cuatro R. Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Y por último, debemos fomentar la cooperación internacional, facilitar la transferencia de conocimientos científicos en medios abiertos a todo el público y abogar por la transferencia de tecnología y la creación de capacidades cruzadas para todo el ciclo de la contaminación del suelo. La Alianza Mundial por el Suelo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente están listas para avanzar esta agenda global sobre la contaminación del suelo en colaboración con todos aquellos interesados y así lograr entre todos un mundo con cero contaminación. Y para concluir, me gustaría terminar mi presentación con esta reflexión ya que hoy también celebramos el lanzamiento de la década de restauración de los ecosistemas. As we strive to restore 350 million hectares of land in the framework of the UN Decade on Recosystem Restoration, we cannot... No podemos dejar de lado el papel de los suelos sanos. Para restaurar los ecosistemas del mundo tenemos que tratar de la contaminación de los suelos y restaurar la salud de los suelos y los servicios ecosistémicos que apoyan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por venir a la reunión de la pandemia. Aquí más de mil participantes ya. ¿Puedo imaginar ustedes la presentación? Las preguntas que salieron a lucir en el chat, incluyendo también sobre cómo obtener el informe, porque ahora está ahí, lo han visto. ¿Está disponible para su lectura en línea? Estamos intentando evitar el utilizar mucho papel. Les alentamos a que utilicen el informe de manera electrónica, pero mis colegas me dicen que dentro de poco va a estar disponible para descargarlo también en PDF. Se lo voy a confirmar dentro de un momentito. A ver, tengo comentarios también en el hecho de que Natalia haya hablado en español y le recordamos que la interpretación está disponible en los tres idiomas, inglés, francés y español, a su disposición. La mayor parte de nuestros presentadores y sobre todo el director general de la FAO y también la directora ejecutiva de la Ruma ha mencionado la importancia de la acción sobre el terreno. Sí, hoy celebramos el lanzamiento del decenio de la restauración de los demás y también día especial que se celebra mañana, pero tenemos que tener en cuenta cómo vamos a tratar de la contaminación de los suelos. Es la solución a este problema de tenerla y esto ocurre como sobre el terreno, eso ocurre en los países con los agricultores, con las personas que tienen una interacción directa. Por eso hemos decidido nosotros invitar a siete colegas de diferentes regiones para que nos hablen de la situación de la contaminación de los suelos en sus respectivas regiones. Este informe que presentamos hoy es el resultado del trabajo de la recopilación de Natalia entre 53 autores. Queríamos saber qué piensan ustedes del resultado. Pensamos que las acciones se realizan sobre el terreno y nadie tiene la solución por sí solo. Es un gran placer y un honor para mí evitar al primer orador de la Universidad de Newcastle, en Australia. Estoy tarde y por la noche que va a hablar de la situación en Asia del Pacífico del doctor Ravi Naidou. ¿Está ahí? ¿Le vemos? Muchísimas gracias. Veo que tiene el micrófono apagado. Quítelo, quítelo, por favor. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Cinco minutos máximo. Tenemos siete oradores. De acuerdo. De acuerdo. Puedes ponerlo en presentación en modo pero no hay más. Sí, estaba ahí. Ya no está. Es que no lo encuentro. Sí, ahora lo vemos. ¿Puedo verlo? Sí, pero ponlo en presentación en modo. Si pongo la modalidad de presentación. Si es presentación no entiendo por qué no lo veo. Puedes seguir adelante. Lo podemos ver. Muchísimas gracias. Pido disculpas. No entiendo por qué no está en modalidad de presentación. Bien. Gracias, Eduardo y deseo dar gracias a la FAO, al equipo. Este es un trabajo excelente. Y damos gracias de nuevo al equipo por habernos invitado en la presentación de este informe sobre la evaluación mundial en cuanto a la contaminación de los suelos, concretamente para la región de Asia del Pacífico. Voy a intervenir yo. Este informe que tenemos se centra justamente en Asia del Pacífico. Nosotros lo hemos elaborado junto con un equipo de contribuyentes de numerosos países. todos ellos vienen de diferentes países de nuestra región. Lo que es importante señalar es que nuestra región tiene una gran diversidad. Por una parte, si uno tiene en cuenta la situación económica, hay diferencias notables de país a país. El estilo de vida del consumidor también es diferente y por lo tanto las políticas que se ponen en marcha también varian. Y claro, esto genera una diferencia importante en cuanto a cómo se trata de los ingresos medios. Si tenemos la cifra aquí a la derecha tenemos la mayor parte de los países son de la parte de abajo, bajos ingresos y luego el medio alta tienen unas economías de crecimiento rápido y tenemos, como decía, un número importante de países de ingresos medios y un par de países que se clasifican como países de ingresos altos y los países de ingresos bajos en medios aspiran justamente a desarrollarse y a que crezcan sus economías y por lo tanto están muy interesados al desarrollo industrial porque generan puestos de trabajo y como consecuencia de esto si uno examina la dimensión y la gravedad de la degradación del medio ambiente pues depende mucho de qué país se está examinando de Nueva Zelandia a Australia hasta los países asiáticos también la fuente de la producción contaminada en estos países podría ser natural o podría ser también derivada de la acción humana si tiene en cuenta la natural independientemente del país en el que nos encontremos siempre tenemos naturalmente contaminantes que existen un ejemplo es el arsénico siempre ha estado presente pero nuestras actividades humanas han expuesto exacerbado este tenemos zonas muy amplias de tierra contaminada con el arsénico y se utiliza el agua que está contaminada con el arsénico Nueva Zelandia ha generado también contaminación por parte de combustibles luego también hay contaminaciones naturales como incendios que llevan a contaminaciones extendidas de policarburos luego también están las contaminaciones geológicas pero cuando observamos cuáles son las contaminaciones humanas tienen por lo general una motivación económica es decir una pretensión en el aumento de la productividad o en la minería el uso de agroquímicos la producción y el transporte desperdicios todo esto ha llevado a la contaminación podemos observar por ejemplo la minería la región de Asia y Pacífico interrumpen vamos a mostrar desde aquí la diapositiva y puede usted guiar a la colega que va a ir pasando las diapositivas así es más fácil para usted y para nosotros muchísimas gracias entonces vaya una diapositiva atrás por favor ahí mismo decía observamos la minería en la región de Asia Pacífico se produce mucho más que en otros países y para el carbón es un contaminante pero cuando se quema se genera contaminación cuando se realiza la extracción minera también genera toda una contaminación luego los desperdicios sólidos todas las personas generan toneladas de desperdicios anualmente ¿qué se hace con esto? ¿somos capaces de gestionar estos desperdicios? ese es el gran interrogante y por supuesto tenemos el uso de plaguicidas en los países asiáticos se usa mucho más que en otros países desarrollados y esto está llevando a una contaminación cada vez más extensa en el medio ambiente y está claro que hacen falta coordinaciones y políticas para poder gestionar la amplitud de esta contaminación siguiente diapositiva por favor aquí podemos observar un ejemplo publicado en 2019 es un documento de Zheng et al y aquí podemos observar que 22,1% de los de los de los suelos de cultivos agradables de China tienen una mezcla de contaminantes y podemos observar en el mapa y no muchas investigaciones muestran esto la enorme cantidad de sitios en donde se confirma en lugares de contaminación El 20,8% de los suelos tiene probabilidad de plantear un riesgo carcinogénico a la población adulta y un riesgo aún mayor a los niños. Y esto se ve a la izquierda. Y luego, más allá, se habla también de una serie de provincias, Yunnan, Hunnan, Anhui, Henan y Leoning, provincias que deberían estar controladas de manera prioritaria porque representan un riesgo muy grave y muy alto para la salud humana. Y aquí hay una reflexión excelente desde la perspectiva. Podemos observar también los colores del mapa, de verde a rojo, que muestra la gravedad de la contaminación y las zonas donde hay contaminantes. Y vemos cómo coinciden. La siguiente diapositiva. Los marcos jurídicos para abordar la contaminación de los suelos. Todos los países afirman tener políticas sobre el medio ambiente. Ahora bien, aplicarlas significa un gran reto. Por eso, es importante contar con marcos jurídicos internacionales para abordar la contaminación de los suelos. Luego también hay marcos regionales para abordar la contaminación de los suelos. Son marcos regionales que controlan las acciones de los países, al menos en la región Asia-Pacífico. Y también en Europa se trabaja de manera conjunta con la perspectiva de la contaminación de los suelos, para poder promulgar políticas también. Ahora, cuando observamos los marcos nacionales, no son muchos los países que tienen este tipo de marcos. Algunos lo hacen, pero de manera mínima. Un ejemplo es una ley de Japón para prevenir la contaminación de los suelos en las tierras agrícolas de 1970. Luego, la ley de contramedidas para la contaminación de los suelos de 2002. En Fiji también tenemos una ley de 2005 para las políticas de uso de tierras rurales. Pero son un puñado de países y hace falta una mayor amplitud para poder abordar la contaminación de los suelos. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los mensajes centrales y las recomendaciones? Habiendo revelado cuál es el estado de la contaminación de los países de Asia y Pacífico, sabemos que son muchos los países desarrollados en la región que han aplicado legislación y que velan por la salud de los suelos. Dicho esto, hay muchos otros países en la región que siguen bregando para aplicar una legislación parecida. En parte porque no tienen políticas al respecto. ¿Cuáles son las lagunas que se han identificado? Pues no hay un registro de sitios contaminados potencialmente. Y otro reto es que no contamos con recursos humanos suficientes para abordar la cuestión. Estamos intentando evaluar, gestionar y limpiar la contaminación. Hace falta para ello crear recursos y capacidad humana en la región. Luego hay una falta de aprecio en la región sobre los receptores y el análisis del ciclo de vida y de las vías de fuente receptor. Es decir, una falta de sensibilización también. Por lo tanto, hay que llevar esta cuestión a la atención de las personas. Luego seguridad alimentaria y no cuidad de los alimentos, ya se ha dicho, y contaminación de los suelos con una directriz exclusiva sobre el tema. Dicho esto, no hay ningún país en la región de Asia-Pacífico que tengan políticas sobre contaminación a partir de petróleo. Y esto es algo que tenemos que trabajar con una perspectiva de políticas en distintos países para aportar un marco. Y en algunos de estos países, nada es posible si no hay apoyo financiero. Pasamos a la siguiente diapositiva. Con esta diapositiva les agradezco. Aquí están los rostros y los nombres de las personas que han contribuido a este informe. No hubiera sido posible este informe sin la ayuda de estas personas. Y de todo este equipo. Muchísimas gracias por su paciencia también. Muchas gracias, señor Rabi Naidu. Muchísimas gracias. Ha sido un placer aprender cuál es la situación en Asia-Pacífico. Ha usted tomado un poquito más de tiempo, así que otros tendrán que limitarse un poquito más. Pero ha sido muy interesante. La siguiente persona es Valentina Pidlisniuk. De la Universidad Yan Evangelista Purkiné de la República Checa. Mi pronunciación en del checo es terrible, dice el orador. Pero bueno, es usted bienvenida para hablar sobre la contaminación. Y lamento presionarla, pero tendrá que limitarse a esos cinco minutos que se le ha asignado. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación, por la introducción. Voy a mantenerme en esos cinco minutos. Vaya mi agradecimiento por la posibilidad que me han dado de presentar los resultados de este informe sobre el estado de la contaminación de los suelos en los países que conforman Eurasia. Los principales contaminantes son la agricultura, la industria agrícola, seguida de los químicos, la industria minera, petrolífera, las actividades nucleares, el avance de las urbes y las actividades militares pasadas y actuales. Luego hay tres subregiones y algunos países de la ex Unión Soviética que representan este país. Según las diferencias políticas y culturales, la localización geográfica y el entorno socioeconómico, la región se puede dividir en tres subregiones. Los países de Europa Oriental, las repúblicas del Cáucaso y los países de Asia Central. Voy a informarles brevemente del estado de la contaminación de los suelos en estas tres subregiones. La primera subregión está representada por Ucrania, Federación de Rusia, Bielorrusia y Moldavia. La contaminación de los suelos está causada por la industria, los accidentes industriales, la agricultura, la minería y los químicos. La mayor preocupación de la región es la contaminación de los suelos después de la catástrofe de Chernóbil ocurrida en 1986. Han pasado muchas décadas, pero la situación sigue siendo muy grave, con una contaminación todavía peligrosa en la zona y especialmente nos preocupa la contaminación secundaria de las tierras y del agua subterránea. Según un estudio, los elementos radioactivos liberados en 1986 ahora se están convirtiendo en americio, un radionucleido que promueve la contaminación de la región y que va a seguir prolongándose hasta el año 2050. Tengo que mencionar que en el año 2019 y gracias a la asistencia internacional se construyó un refugio en torno a la estación del reactor de Chernóbil para prevenir la liberación de estos radionucleidos y evitar que se siga destruyendo la tierra circundante. La segunda región está representada por las repúblicas del Cáucaso, es decir, Georgia, Azerbaiyán y Armenia. En esta región la principal preocupación son los sitios de antigua minería y los complejos industriales abandonados después de la era soviética y que siguen contribuyendo de manera muy preponderante a la contaminación de los suelos, en particular en el mar Caspio. Hay un impacto muy negativo en la región de Asferon, Azerbaiyán y el Banco Mundial ha apoyado la rehabilitación ecológica de Asferon y esto incluye la limpieza de dos sitios contaminados, Abuncho y Surahami con una nueva tecnología. Luego tenemos la tercera región, la región de Asia central representada por estos cinco países, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tajikistán. y aquí el principal impulsor de la contaminación de los suelos es la minería, especialmente la minería de uranio y también metales y carbón. Las actividades militares durante la era soviética dejaron un legado de suelos contaminados con radionucleidos, oligoelementos y productos petrolíferos y es muy peligrosa la situación en particular en Sirdaria, el río Sirdaria y en el valle Jargana que contiene donde hay uranio y desperdicios peligrosos. Por eso hubo una resolución de las Naciones Unidas que hace un llamamiento a que se asistiera a remediar este territorio en particular y tenemos que mencionar que en Turkmenistán se implementó un programa especial en 2009 y 2011 con la finalidad de limpiar un territorio de 47.500 metros cuadrados contaminados por desechos radioactivos contaminantes que se recolectaron empaquetaron y se almacenaron en un lugar especial en el desierto. Luego paso a los plaguicidas obsoletos y a los contaminantes orgánicos persistentes muy presentes en la región de Eurasia. No obstante hay que decir que hay un esfuerzo liderado por fundaciones y organizaciones internacionales que se han propuesto eliminar los acopios de estos contaminantes. no obstante es una situación que sigue siendo grave especialmente en algunos países de Asia Central en donde el acceso a la información es muy difícil. No obstante se está haciendo una labor en Moldavia sobre el uso de plaguicidas gracias a una serie de proyectos internacionales Algunos forman parte de la COP y del CDB y gracias a este proyecto se transportaron y destruyeron así como también se empaquetaron buenas partes de estos contaminantes en Kazajstán también 80 toneladas de transformadores eléctricos y 196 toneladas de capacitadores se incineraron en Francia después de 2015 y pasando ahora a cuáles son las deficiencias en la región pues lagunas de conocimiento problemas para acceder a la información falta de sensibilización que es muy importante y luego la falta de voluntad política me gustaría presentar también algunas actividades de cara al futuro deberían concentrarse en la mejora del seguimiento y la presentación de informes en el intercambio de experiencias positivas entre los países de la región y esto se podría hacer por ejemplo en Moldavia que es un país líder en la región en términos de programas relacionados con los contaminantes orgánicos persistentes luego también una coordinación sólida entre proyectos de distintas organizaciones es necesario un establecimiento de redes junto con las autoridades locales y con participación del público así como la necesidad de la participación de expertos de la región para la aplicación de todos estos proyectos otra cosa que hace falta pues tecnología y transferencia de conocimientos muchísimas gracias por su atención espero haber podido respetar el tiempo quizás no fueron 5 pero fueron 7 muchísimas gracias ha sido fascinante su presentación y sé que en la región están afrontando problemas graves de contaminación de los suelos y es muy positivo ver que están vislumbrando soluciones para ello sin más vamos a pasar al señor Bernd Bussian de Alemania de la agencia ambiental alemana es un experto en el tema y él nos va a presentar cuál es el estado de los suelos en Europa por favor si usted limita su tiempo luego los dos colegas van a tener también la posibilidad de expresarse active el micrófono por favor ¿se me oye? sí bien buenas tardes señoras y señores buenas cera calimera bonjour saludan todos los idiomas dobro chen voy a hablar de Europa que no es solo lengua diversidad de lengua sino también de políticas y de problemas ambientales se ha congelado el ordenador si desea podemos compartir nosotros la presentación a ver voy a intentar hacerlo Isabel ya tiene la presentación la ha compartido Isabel y usted le puede indicar cuando pasar página siguiente diapositiva por favor pues Europa Europa está compuesta de 42 países divididos entre los 27 países que forman parte de la Unión Europea y otros 15 que no forman parte de la Unión Europea siguiente diapositiva el área total es de 5 millones de kilómetros cuadrados con una población de 447 millones de personas en la Unión Europea un producto interno bruto de 13,9 billones de dólares y respecto de la contaminación de los suelos en Europa el principal problema es la larga historia industrial del continente es la principal causa de los contaminantes aquí hablamos de aceites minerales de oligoelementos de industrias tecnológicas de contaminantes orgánicos halogenados y no halogenados y por lo tanto tenemos que decir que hay 2 millones 800 mil sitios que se sospecha que podrían estar contaminados el otro problema es la agricultura esta abarca el 25% de la cubierta de tierras de la Unión Europea de Europa y cerca del 80% de los suelos agrícolas contienen residuos de plaguicidas y por supuesto hay que hablar también de los insumos del nitrógeno 45% y de los fertilizantes sintéticos así como de la contaminación provocada por el estiércol como fertilizante siguiente diapositiva por favor luego la vivienda urbana el transporte urbano es otro causante de la contaminación el 73% de la población de Europa vive en ciudades y esto causa muchísimos contaminantes debido a las emisiones de los caños de escape de los coches y otros luego las actividades mineras en la región en algunos lugares localizados en Europa definitivamente esto ha cambiado diametralmente en el último siglo hay menos minería casi no hay industria extractiva y por último pero no menos importante tenemos problemas causados con las actividades militares y la industria de fabricación de armas mapeo y seguimiento que sabemos de la contaminación de los suelos en Europa pues tenemos un antecedente geoquímico que es el forex una encuesta que se centra en los insumos de los oligoelementos se han tomado unas mil muestras y se ha investigado luego también está el programa GEMAS el programa LUCAS ambos proyectos en colaboración con la comisión de la Unión Europea y centros de investigación conjuntos el programa LUCAS que es uso de tierras y área de cobertura no solo vela por la agricultura sino en general por el área de tierra y en este programa se han tomado 21.682 muestras de distintos tipos de usos de tierra ahora que podemos decir pues tenemos buenas noticias que hay cada vez más datos para poder evaluar de mejor manera y que hay datos precisos para determinar el entorno geoquímico de los elementos y datos que nos satisfacen sobre las esferas prioritarias para la evaluación tallada de los centros de contaminación las malas noticias es que los datos a nivel de Europa para los contaminantes que no son de metales no existen y que hay contaminantes orgánicos plaguicidas compuestos etcétera que están muy presentes hay que desarrollar y fortalecer el inventario para poder llevar a cabo un seguimiento sobre la fuente de la contaminación desde la perspectiva de todo el continente europeo ahora aquí podemos hacer un poco de historia echar la vista atrás a los últimos 70 años en 1952 se realizó la primera reunión de la organización de levantamientos de suelo en Europa en Gantes Bélgica y bueno durante todo el siglo ha habido una serie de foros y consejos que han impulsado políticas y acciones a nivel de Europa siguiente diapositiva se ha elaborado también una estrategia pero no hay una legislación común sobre los suelos hay unas 35 políticas a nivel de la Unión Europea que incluyen cuestiones relacionadas con los suelos y 13 directivas de la Unión Europea sobre el tema luego hay más de 671 políticas de nivel nacional pero no hay ningún tipo de legislación común sobre los suelos ¿Qué nos depara el futuro? Pues un trabajo en torno a una estrategia temática sobre los suelos la estamos elaborando ya y el segundo tema importante es el pacto verde siguiente diapositiva el pacto verde cuenta con una estrategia que la ven aquí detallada siguiente diapositiva en la cláusula 2.1.6 se habla también de los distintos puntos del pacto verde y 2.1.7 la preservación y restauración de los ecosistemas de la biodiversidad y se hace se aboga por cambios en cómo se utilizan la tierra y el mar y la necesidad pues eso de cambiar el uso siguiente diapositiva aquí tenemos la estrategia 2.1.8 una ambición de contaminación cero y un medio ambiente sin tóxicos y aquí podemos observar los puntos clave de esta estrategia prevenir la contaminación relacionada con el suelo dar un mejor seguimiento presentación de informes es decir prevenir también y remediar la contaminación de los suelos que es sin lugar a dudas un problema a lo largo de toda la Unión Europea por último la comisión va a aprobar un plan de acción para la polución cero la contaminación cero eso es todo muchísimas gracias ahora lo que tenemos en vista a nivel de la Unión Europea es el pacto verde ese era el mensaje central muchísimas gracias gracias creo que ha sido una presentación muy abarcadora y hemos aprendido bastante de la situación en Europa a continuación me gustaría llamar a la siguiente oradora de la región de Latinoamérica y del Caribe la señora Rosalina González Universidad de la Sal en Colombia muy buenos días a todos la contaminación del suelo en América Latina y el Caribe en ese sentido quiero comentarles que los principales direccionadores de la contaminación del suelo son la agricultura la minería la extracción transporte y procesamiento de petróleo y aquello que tiene que ver con el manejo inadecuado de residuos sólidos y aguas residuales municipales en cuanto a las prácticas agrícolas es importante mencionar que en América Latina el uso de pesticidas por área ha llegado a niveles que van entre 2.27 y 5.37 kilogramos por hectárea y con gran preocupación observamos como en el uso mundial de plaguicidas y pesticidas en Colombia hay 3 países entre ellos Brasil, Argentina y Colombia dentro del top 10 de plaguicidas así como también la utilización de fertilizantes ha llegado a valores que están del orden de 140 kilogramos por hectárea agarable y el uso de materiales de residuos de animales utilizados también en suelos entonces están generando un impacto ¿cuál es la situación más preocupante? y es que no se ha analizado primero ese impacto que ocasiona sobre las características físico químicas y biológicas sobre el suelo y es un gran área de estudio para investigar y para determinar exactamente qué es lo que está ocasionando por otro lado la minería y la industria de petróleo es un factor fuerte de contaminación de suelo en América Latina y el Caribe y es así como en los países de la región se observa bastante y con gran preocupación también algo que se ha observado es la minería ilegal que en este sentido implica el uso de una serie de materiales que aún no regulados están utilizando en el suelo en cuanto al tema del transporte de la extracción de petróleo muchos de los países de nuestra región lo están realizando pero desafortunadamente hay situaciones como el hurto de hidrocarburos y aún como situaciones de tipo terrorista donde voladuras en los soleductos donde situaciones de hurto generan mucha contaminación debido a un continuo lixiviado estos materiales a través del suelo y obligan a una serie de medidas de remediación y legislación en este sentido también es de destacar que nosotros al tener alrededor de 7.5 millones de barriles por día que están saliendo de nuestra región implica esto pues que debemos trabajar en este tema también de una manera mucho más fuerte el otro tema es el manejo de residuos sólidos y el vertimiento que se está haciendo sobre el suelo de aguas residuales se proyecta que para 2050 América Latina estará generando 670 mil toneladas por día de residuos sólidos y aún se observa que hay un gran porcentaje de lugares donde la disposición se hace en botaderos o basurales a cielo abierto que esto implica realmente un gran impacto sobre el suelo y que es uno de los grandes retos que tiene la región para trabajar allí desafortunadamente sólo para 2017 el 31% de la población contaba con una gestión del tema sanitario adecuado pero todavía hay alrededor de un 20% donde vemos temas como defecación al aire libre o servicios de saneamiento sin mejoras o limitado que implica un impacto directo al recurso en ese sentido y la situación que tiene que ver con vertimientos de aguas residuales ya sea tratadas o no tratadas sobre el suelo donde se observa que solamente el 60% de la población está conectada a sistemas de tratamiento de agua residual y sólo del 30 al 40% de ese volumen es tratado entonces el resto que está pasando con ese resto de material cómo está llegando y cómo está siendo esa relación entre suelo características físico químicas y biológicas entonces hace mucha falta en ese sentido el estudio en la región como tal cuáles se observan como principales contaminantes en materia de sustancias orgánicas pesticidas hidrocarburos sustancias farmacéuticas medicamentos y productos de belleza también como plásticos y sustancias poliméricas sintéticas en cuanto a metales se observa el plomo el cadmio el mercurio y otros contaminantes emergentes y plásticos y microplásticos sin embargo hay un problema que es mucho más de fondo ya nuestros compañeros lo han mencionado y que tiene que ver con la legislación en materia de la región hay marcos ambientales globales y regulaciones que son asociadas un ejemplo el tema de salud pública el tema de residuos sólidos pero solamente encontramos unos muy pocos países entre ellos México Costa Rica Honduras Perú Argentina Ecuador y Brasil con normatividad específica en contaminación de suelos que significa que el resto no lo tiene entonces al no tenerlo al no tener aquellos valores límite al no tener aquella información pues se siguen presentando estas situaciones que nosotros observamos sabemos que la contaminación el conocimiento de la contaminación de suelo está en esas etapas iniciales en la América Latina los países lo entienden y empiezan a trabajar en ese sentido algunos problemas de salud pública asociados contaminación de suelo están siendo documentados pero al no tener información de base pues todavía no se sabe y eso lo mencionó muy bien Natalia en su exposición también observamos que hay unas situaciones que el avance en conocimiento en la mayoría de estos países se hacen a nivel nacional y se derivan de proyectos financiados por instituciones internacionales como la FAO en este sentido que ocurre falta todavía un compromiso mucho más fuerte en promover proyectos locales en este campo y regionales con el fin de tender realmente a un ejercicio y a una solución a este problema porque como muy bien se mencionó donde el suelo no se proteja donde el suelo no deje de contaminarse estamos expuestos a una extinción como especie entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido por eso es importante establecer aquellos valores límite regionales globales para diferentes temas de contaminantes de suelo límites para sustancias químicas específicas monitoreo permanente y monitoreo utilizando tecnología en ese sentido que sea muy rápida que podamos verlo en tiempo real y generar indicadores internacionales para científicos para generadores de política pública que realmente puedan combatir la polución y que esos vacíos de información sean llenados allí también necesitamos en la región el apoyo en temas de información tecnología inversión en maquinaria y en equipos y tecnología para remediar la contaminación del suelo en América Latina y el Caribe queremos hacerlo estamos dispuestos y pues este era un mensaje que quería brindarles con el fin poder trabajar juntos en este sentido nuevamente muchísimas gracias muchas gracias Rosalina excelente presentación déjame recordar a los participantes que todas las presentaciones los documentos el video estará disponible online en el sitio que nuestros colegas nos va a hacer llegar por el chat let me invite now our dear Talal Darwish from Rebotecencia Center in Lebanon to give us the status of soil pollution near east and north africa doctor Darwish no le veo hay un problema con la conexión ¿me oyen ahora? sí, sí le oigo no le veo pero le oigo buenas tardes ¿me oye ahora? cinco minutos ¿me ve ahora? bien clasificar la fuente de los contaminantes en nuestra región hemos utilizado criterios como la persistencia y la biodisponibilidad de los contaminantes y el riesgo perdón y la revisión de la biografía de los países de la zona pone de manifiesto que hay un riesgo ligero moderado de la producción agrícola y ganadera un riesgo creciente de la minería y de la industria pero la producción y transporte de energía y la gestión de desechos representan una fuente moderada de contaminación en nuestra zona utilizando los datos de Faustat en cuanto al uso de plaguicidas que es muy elevado en nuestros países esto ha puesto manifiesto un exceso en la aplicación de plaguicidas a los suelos en Palestina Líbano y Jordania sobre todo que aplican cantidades excesivas pero el mayor uso de riesgos en la zona son los oligoelementos los encontramos en los oligoelementos como pueden ver ustedes aquí en el recuadro estos oligoelementos están enumerados en orden decreciente los valores de Egipto Irán Irak Palestina y Túnez son preocupantes y requieren una intervención de remediación otros países presentan valores inferiores y en esos casos requieren una intervención justamente para evitar que se deteriore ulteriormente la calidad de los suelos nosotros hemos consultado a los expertos para saber cuál era su opinión los expertos de la región en cuanto a las técnicas que se utilizan con más frecuencia y los resultados ilustran que la nanotecnología y la bioremediación fueron los métodos que se utilizaban menos en la región los datos que vienen justamente de la bibliografía pública ilustran en Argelia por ejemplo un uso en reconstrucción de los suelos y esto en las zonas de desperdicios industriales degradadas además del éxito importante en el uso de microorganismos para degradar los productos del petróleo y los suelos contaminados siempre en Argelia además en Arabia Saudí hemos visto que la digestión anaeróbica de la fracción orgánica del plástico y la pirólisis para el manejo de los desperdicios sólidos es algo que ha funcionado muy bien y también una energía importante entre las plantas y los POPS que permiten degradar justamente los desperdicios además en Siria por ejemplo se ha puesto en práctica una bioremediación preliminaria de residuos de petróleo y fitoremediación de los oligoelementos contaminados en los suelos y se ha puesto en prueba esto la contaminación de los desperdicios es un problema común en nuestra región la región nena sobre todo en las zonas urbanizadas por suerte un alto porcentaje de estos países han ratificado las convenciones de Basilea Rotterdam Estocolmo y Minamata pero lamentablemente a mayor parte de los países nenas siguen sin contar con legislación específica sobre la contaminación de los suelos el resolver estos problemas de la degradación de la tierra y de los suelos en nuestra región es algo que todavía está dentro de los NAPS es decir los programas de acción nacional centrándose sobre todo en la salinidad la erosión la sequía la pérdida de fertilidad y la conservación de los recursos de la tierra por supuesto que necesitamos realizar evaluaciones técnicas sobre la contaminación de los suelos y la remediación de los suelos pero esto se orienta sobre todo hacia ensayos de laboratorio y en publicaciones necesitamos un mayor vínculo entre la ciencia y las políticas y la traducción sobre el terreno el manejo de los suelos contaminados requiere un sistema de información sobre los suelos un funcional y actualizado que permita una evaluación sobre la calidad de la tierra y un monitoreo permanentes para concluir los estudios sobre los riesgos que se derivan de la contaminación en nuestros países se centran como decía yo sobre todo en los oligoelementos una evaluación de la situación de la contaminación de los suelos con otros contaminantes como por ejemplo plaguicidas radionucleidos o microplásticos todavía son cuestiones que se encuentran en una fase inicial la contaminación de radionucleidos se midió solo en cinco países de nuestra zona la evaluación y el monitoreo de la contaminación de los suelos sigue atrayendo atención por parte de los investigadores pero todavía tiene que aumentar el nivel de la evaluación nacional periódica así como las políticas y los programas de monitoreo de la situación muchísimas gracias por su atención gracias gracias sobre todo por haber respetado el tiempo y gracias por la preciosa presentación habrán visto ustedes que estamos aprendiendo aquí que la contaminación de los suelos es un problema mundial vamos a ver ahora la situación en Norteamérica hemos invitado al doctor Jeffrey Simmer de la Universidad de Wisconsin Jeffrey ¿está con nosotros? sí, sí aquí estoy tiene la palabra muchísimas gracias la situación de la contaminación de los suelos en Norteamérica se puede asumir diciendo países grandes economías grandes igual problemas importantes de la contaminación de los suelos en Estados Unidos una tercera parte de Estados Unidos vive dentro de 5 kilómetros de un suelo de un sitio de Brunfield contaminado en el estado de Colorado hay 23.000 minas abandonadas y en Canadá hay 23.000 sitios contaminados que son de propiedad federal sin embargo ninguna fuente de información única sigue de cerca la dimensión nacional ambos países se dan cuenta de que esta es una brecha importante que obstaculiza justamente la revirización de los suelos pero estamos mejorando sí aquí tenemos el mapeo de las frutas geogénicas de contaminación de suelos una resminar que ilustra los niveles de los suelos contaminados de los suelos a la izquierda tienen el plomo y a la derecha el arsénico por ejemplo esta información es muy importante para elaborar planes de demigración de los suelos puesto que hay pocos recursos y se tienen que asignar ahí donde se van a lograr los mejores impactos Canadá está elaborando datos parecidos pero de manera a dimisión provincial en cuanto a la agricultura industria agrícola es una fuente importante de contaminación de los suelos en Nostroamérica ambos países tienen cantidades importantes de tierra dedicada a producción de cultivos el uso de fertilizantes ha aumentado en un 215% de los fertilizantes y la escorrentía lleva a una escasez en el agua y la calidad del agua el uso de los suelos por otra parte ha disminuido en el 1931 algo que es bueno para los suelos esto se da también al uso general de los OGM que requieren menos parecidas y hemos visto que hay una mejora en las prácticas de gestión agrícola que han tenido un impacto positivo en la contaminación de los suelos a un costo relativamente bajo incluso las pequeñas mejoras en estas prácticas pueden generar resultados importantes a causa de la cantidad de tierra afectada por ello un nuevo ámbito que nos preocupa mucho se refiere a los cientos de únicas substancias PFA que se encuentran en una gran variedad de productos de consumidores comerciales y industriales la contaminación de los suelos por parte de PFA se ha tenido un impacto en el agua potable más de 110 millones de personas en casi todos los estados de Estados Unidos los métodos analíticos de los suelos para estos elementos son complejos y para muchos todavía no existen haciendo que los niveles de control sea difícil de elaborar en 2019 Canadá elaboró niveles para los suelos para los pocos compuestos PFA en Estados Unidos nuestro organismo de protección está dedicando una cantidad importante de energía elaborar métodos y orientaciones reguladoras se calcula que los costes de limpieza del PFA van a superar los 10.000 millones de dólares para los estadounidenses sin incluir los daños a la salud de personas PFA va a ser un problema muy importante en los próximos decenios por suerte Estados Unidos y Canadá tienen una colaboración desde hace mucho tiempo nuestra frontera de 9.000 kilómetros requiere una estrecha de colaboración en todos los niveles los dos gobiernos federales tienen 40 acuerdos de estados y provincias con 100 acuerdos adicionales que ayuden a aportar un marco uniforme para manejar la contaminación de los suelos bien una parte importante de las noticias sobre la contaminación de los suelos negativos pero deseo compartirles unas noticias como alguien que recibe esta reacción en la salud de los suelos y los niveles de impacto en el plomo he visto que salen todos los 40 años porcentaje de niños de Estados Unidos cuyos niveles de plomo han superado los 10 microgramos por decilitros ha disminuido de 88 a menos del 1% reducir la contaminación de plomo y la exposición a las contaminaciones de plomo importante en esta reducción y demuestra que el esfuerzo concentrado para tratar la contaminación de los suelos puede permitir obtener impactos concretos en la salud de las personas muchísimas gracias muchas gracias excelente la presentación y es alentador puesto que hemos visto que hay soluciones sí sí ahora para terminar el viaje del mundo nos falta África subsahariana así que estoy encantado de invitar a Marine Blau que viene de Sudáfrica y he trabajado en el programa Terra África Marine ¿está ahí? sí sí ¿me oye? sí sí muy bien tiene usted la palabra cinco minutos saludos a todos de Sudáfrica la región en la que yo vivo cuenta con 48 países está dividida en cinco subregiones diferentes basándose en la ubicación geográfica la característica importante que va a resumir una parte importante del tema de los riesgos que plantea la cuota preciosos es el crecimiento de la población rápida que hemos visto ha pasado de 227 millones en el año en 1960 a 1,08 mil millones en el 2018 y un informe que se lanzó recientemente en octubre dice justamente que una parte importante de los países han duplicado o triplicado o multiplicado por ocho incluso la población y aparte de esto algo que nos asusta mucho es que el impacto de las enfermedades en la región siempre venían de las enfermedades infectivas pero el riesgo de las enfermedades enfermedades no transmisibles sobre todo del cáncer y las enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio algunos de los elementos causales identificados justamente se ha identificado que está relacionado con los contaminantes los suelos en la región como una de las causas hasta ahora no hay ninguna evaluación que se ha realizado con toda contaminación en toda zona hay pequeñas zonas pequeños puntos de investigación pero no hay ningún informe que ilustre la dimensión de la contaminación que están presentes en toda la región por lo tanto el trabajo que se ha realizado se basó sobre todo en una bibliografía que ha examinado informes académicos y programas un trabajo que han realizado también las ONGs para tratar la contaminación de los suelos y de todos estos datos la minería se considera con las fuentes más importantes de contaminación en la región a continuación el manejo de los desechos actividades industriales agricultura y la extracción de petróleo teniendo en cuenta los contaminantes principales en la región los oligoalemantes como por mucho como ya se ha mencionado son los que tienen mayor impacto esto se debe por a continuación menos hidrocarburos y los bienfendidos por el clorinar los deshacer hincapié en que la minería es la industria más importante esto no significa que estos otros contaminantes no existan en la región lo que estamos diciendo es que la investigación está muy limitada en su alcance ahora viendo el tema de la minería justamente los minerales bueno pues África tiene la industria mineral más importante del mundo y vamos desde el diamante es oro cobre la mayor parte de estos se extraen y se exportan a otras regiones en el mundo la industria minera en África se puede dividir en dos sectores principales están las minas de gran dimensión operadas por compañías mineras y todo el proceso genera contaminación desde el polvo que se genera la fundición el almacenamiento los desperdicios el transporte la expresión de polvo todos los componentes que utilizan también está el tema de la de los elementos ácidos que se generan y se aumentan el riesgo de que haya una movilidad de los oligoelementos y luego hay otras minerías más pequeñas y por lo menos a esto se dedican 23 de las economías nacionales estos contaminantes que se identifican aquí para la extracción del oro lo más importante es el mercurio y hay elementos que se han utilizado en países como la República Unida de Tanzania Zimbabue y Tumkina Faso que se han ido encontrar en el programa de investigación para ver cómo incluir cómo certificar los sitios como contaminados el mercurio ya se ha certificado para 75 sitios en África subsahariana y se ha calculado que podría afectar a 2,4 millones de personas también hay informes sobre los vertidos la mayor parte vienen de Nigeria donde hay 4.000 vertidos que se han transmitido que se han comunicado desde el año 1960 o más bien entre el 1960 y el 2010 y luego Angola también ha empezado a transmitir información sobre estos vertidos sobre todo para las policías de cabina y Zaire desde el año 2009 ahora otro elemento significativo que contribuye a la contaminación de los suelos que creo que es un riesgo creciente me refiero al cambio en desperdicio como fuente de contaminación de los suelos como resultado de la urbanización en la región una urbanización masiva de 537 millones de personas en el 2015 a 950 millones de personas previstas para el 2050 y esto está acompañado por un aumento enorme en la producción de desperdicios antes y ahora se ha previsto 244 millones de toneladas en 2025 el nivel de reciclado actual de estos desperdicios es del 4% de mayor parte de desperdicios acaban estando en sitios abiertos de desperdicios donde se queman sin una selección previa vemos que hay mezclas de desperdicios incluyendo desperdicios médicos agrícolas también electrónicos que justamente se está convirtiendo esto en un componente importante de los sitios de desperdicio donde se recicle directamente pues quemándolos al aire libre este tipo de sitios se han organizado para los que oligoelementos ahí está el cobalto cobre plomo mercurio níquel vanedio y también contaminantes existentes vanos incluyendo PCB y también compuestos de dioxina grominado y florenado también se menciona el hecho de que una población importante de una tendencia enorme de urbanización y el uso tradicional de la tierra tal y como lo conocemos nosotros es que las personas se sentaran en zonas residenciales para que no estuvieran expuestos directamente a contaminación de los suelos es algo que no está ocurriendo en nuestros países mira que los países las personas ven las ciudades encuentran puestas de trabajo y oportunidades trabajando en minas por ejemplo en zonas industriales pues se asientan muy cerca de estas zonas a veces entre diferentes actividades y esto aumenta la exposición de los seres humanos a la contaminación de los suelos si hemos lo que se ha hecho para tratar el problema de contaminación de los suelos en la región como ya han mencionado los oradores anteriores están las convenciones internacionales algunos países han firmado todas las convenciones pero ha habido una adopción inferior de la convención de Minamada para evitar las emisiones de mercurio quizás porque algunos países saben que el mercurio se utiliza en la extracción del oro en las minas y contribuye una parte importante esto a sus economías la región también ha adoptado medidas en 1991 en cuanto a la importación de desperdicios peligrosos en la tierra africana en los años 80 en los años 90 después de eso la región dijo que querían evitar que otros residuos peligrosos entran en la región y por eso se creó la convención de Bamako y fue firmada pero no fue adoptada ampliamente y bueno digamos que para promover acción en este ámbito la región dijo bueno iba a haber una declaración de los países dirían tiene un problema con una expedición peligroso habría que examinar esto entonces teniendo en cuenta las convenciones regionales y la legislación nacional pues existen 44 de los 48 países que trata de algunos aspectos de la contaminación de los suelos está sobre todo relacionada con la industria y cuestiones de la contaminación de los suelos se podría tratar de la legislación minera por ejemplo o legislación de marcos ambientales el uso de plaguacias también se utiliza en algunos países en la legislación agrícola concretamente sin embargo hay solo tres países en la región que tienen una serie de marcos jurídicos de referencia que prevén que se midan los niveles de contaminación de los suelos Burkina Faso Sudáfrica y la República Unida de Tanzania al comparar esta situación también hay diferencias ahí comparándolo con los valores nacionales como por ejemplo los canadienses hay un aumento una diferencia enorme en lo que se tolera en los países africanos y respecto a lo que se tolera en Canadá y luego si vemos la legislación específicamente centrada en la prevención de contaminación y manejo de contaminación de los suelos sobre la legislación que encontramos si se encuentra justamente en Namibia y Burundi luego en cuanto a la contaminación de los suelos tiene que concluir María disculpe que le interrumpa porque es que ya han superado el tiempo a su disposición concluye por favor rápidamente bien se ha trabajado mucho bueno algunas instituciones de investigación también ambos en cuanto a la investigación como también la remediación sin embargo es necesario reforzar la colaboración y la recuperación de información por parte de diferentes organizaciones justamente para tener una imagen de conjunto de coordinación de la región y también para identificar las brechas enormes de información que existen es necesario en relación específica de los suelos para tratar de este tema y también centrarse en la comunicación y educación a la escala muchísimas gracias gracias y disculpe que le he interrumpido pero es que se nos está agotando el tiempo con los servicios de interpretación que era ir de 12 y media a las 12 y media ya sé que tenemos aquí una gran diferencia de uso horario de 8 y media a la paz a las 8 y media de la tarde en Australia pero bueno muchísimas gracias muchas gracias tenemos un problema de tiempo como os decía y antes de seguir adelante pasar a la siguiente información siguiente presentación deseo acordar con ustedes bueno yo estoy aprendiendo muchísimo espero que ustedes también estén aprendiendo muchísimo como yo realmente esta cantidad enorme de información que está llegando es impresionante y deseo de antemano dar las gracias a los colegas de las 7 regiones que nos han presentado el estatus la situación de las regiones y sería una pena no completarlo con las dos presentaciones que nos faltan para poder tratar ejemplos concretos de remediación de contaminación de los suelos así que si tiene un poquito de paciencia en 15 minutos más y de eso las gracias sinceramente a los intérpretes la interpretación va a seguir estando aquí durante 15 minutos más y deseo pedir al doctor Pites y al doctor De Frey que sean lo más concisos que sea posible en sus presentaciones deseo invitarles a que pasen a la siguiente sesión el señor de la Comisión Europea sobre el plan de acción europea hacia la contaminación cero para el aire el agua y los suelos tiene usted la palabra vamos vamos a ver si lo vemos en la pantalla parece que tiene problemas con las conexiones porque estaba aquí hace un momentito vamos a ver si podemos pasar al siguiente orador a ver vamos a seguir para hacer la palabra yo cuando el presidente de la red Nicole nos explicamos la evolución en cuanto a una red de numerosas partes interesadas Nicole que trata de la contaminación de los suelos de origen industrial yo ante la palabra muchísimas tardes buenos días o buenas noches según donde se encuentren ustedes muchas gracias por haber presentado voy a hablar de la manera más concisa que pueda justamente voy a hablar de nuestra red la evolución de nuestra red como una red de numerosas partes interesadas que trata de la contaminación de los suelos de origen industrial voy a empezar brevemente con la presentación de lo que es Nicole es una red de tres tipos de miembros investigación industria y sobre todo multinacionales y luego consultores que trabajan sobre el terreno en el ámbito de la tierra contaminada las aguas subterráneas contaminadas es una red profesional de aquellas personas que trabajan en el espacio de las tierras contaminadas lo que hacemos es intentar intercambiar nociones experiencias sobre cómo abordar el problema de las tierras contaminadas especialmente aquellas industriales y por ello la FAO nos invitó a contribuir a esta evaluación sobre el informe de la contaminación de los suelos hubo un grupo de trabajo sobre mercurio sobre plaguicidas distintos grupos de trabajos y bueno pues intentamos reunirnos dos veces por año se imaginarán ustedes que en estos tiempos no es tan posible pero intercambiamos información y nos encontramos el tema principal que acometemos es cómo hemos evolucionado como red desde su fundación en términos de enfoque en sus primeros momentos como ocurre en distintas jurisdicciones nos centramos en particular en el cumplimiento de las normas es decir garantizar que se alcancen esas concentraciones y normas por supuesto todo esto basado en información fáctica y hemos observado una evolución que también se ha dado en otras regiones y es que es muy difícil limpiar las tierras y llevarla y llevarla a la condición original y es ahí en donde surgió el concepto de la remediación pasamos de ahí a la remediación sostenible y en este enfoque de remediación incluimos el concepto de sostenibilidad a posteriori incluimos el concepto de defensa de la tierra el stewardship que no es un concepto muy fácil todavía entonces esta remediación basada en los riesgos como dijeron otros observa tres componentes entender las fuentes de la contaminación las vías podría ser el aire el agua u otros y luego los receptores posibles podría ser un receptor humano un área protegida podría ser aguas subterráneas todo eso se define según el contexto específico en esencia esto significa la admisión de que una eliminación total de la contaminación no es posible desde el punto de vista físico también financiero pero sobre todo desde el punto de vista físico no es posible repristinar el ambiente y por consiguiente el enfoque que hemos aplicado es el de la remediación hemos realizado esto con el concepto de sostenibilidad y hay algunos ejemplos de organizaciones que han aplicado este concepto o lo están aplicando nosotros no observamos solamente el aspecto ambiental o técnico sino también aquel social y económico y el meollo de la remediación sostenible gira en torno a cómo se comunica con las partes interesadas pertinentes es decir no solo el operador o el regulador sino también a los vecinos a los agricultores a las áreas residenciales etcétera y todo ello se suma a la conversación y conversan de manera sincera sobre cómo hay que abordar la remediación desde el principio hay que asegurarse de que hay una aceptación y una preocupación general en la mesa y luego se decide cómo remediar disponemos de un marco que hemos elaborado y los invito a visitar nuestra página web compartido en las diapositivas anteriores aquí se describe con mayor detalle de qué manera se incorpora el planteamiento de la sostenibilidad en el enfoque de la remediación las olimpiadas de 2012 de Londres de hecho fueron un ejemplo muy impresionante de aplicación de la sostenibilidad en la limpieza y en la elaboración y hay muchos artículos y publicaciones que explican esto pero fue realmente una demostración impresionante y temprana de un ejemplo de que si uno tiene una ambición pues se puede lograr y les recuerdo que el estadio olímpico no ha sido para nada inútil todo lo contrario se está siguiendo se reutiliza se sigue usando y entonces el concepto de circularidad también se introdujo de manera casi pionera y esta es la última diapositiva sobre las evoluciones actuales y futuras pues es mencionado ya el concepto de la defensa de la tierra que introduce la idea de la circularidad a la hora de gestionar la tierra y valorar la tierra y el suelo por el valor intrínseco que ellos ostentan y hemos intentado aplicarlo en tierras industriales lo cual no es fácil ya que la ocupación industrial abarca demasiadas décadas con la consecuente contaminación pero creemos en esto y creemos en que cuando uno defiende la tierra hay forma de renovarla y hacer que ésta sea utilizable para otra finalidad también estamos velando por la transferencia del pasivo en las publicaciones europeas es algo bastante difícil es difícil transferir este pasivo esta obligación por lo general se aplica el principio de las normas y por consecuente es un concepto este bastante dificultoso de explicar pero hemos pensado en compartir experiencias sobre cómo puede ser posible cómo se está manejando en los distintos contextos últimos tres puntos dado que ya tenemos 25 años también pensamos cómo serán los próximos 25 qué ocurrirá en Europa y en el mundo y estamos planteándonos el establecimiento de una fundación para fomentar aprovechar al máximo las aptitudes colectivas y las experiencias de los miembros y en la red estamos observando que los primeros años de práctica de soluciones ambientales pues la primera generación es muy importante pero hay mucha experiencia y aptitudes que se pueden reutilizar es algo que vale la pena explorar y aquí también estamos bien encaminados y todo luego también me complace avisar que para los miembros en Latinoamérica África y Asia estamos haciendo realmente algunas empresas derivadas para quien pudiera estar interesado muchas gracias de hecho en el chat hay muchos que están pidiendo su correo electrónico hay muchas personas que están manifestando un enorme interés a ver si Vavo ya está con nosotros ahí estamos podría mostrar por favor la presentación estamos un poco excedidos de tiempo muchas gracias lo intentaré buenas tardes a todos a mí me gustaría presentar el plan de acción de la Unión Europea sobre la contaminación cero es un plan que se lanzó hace dos semanas en la Comisión Europea y forma parte de una piedra basal del Pacto Verde como ustedes saben el Pacto Verde es una estrategia para hacer que la Unión Europea sea más sostenible y neutral respecto del clima y por qué hace falta actuar pues ya se ha hablado largo y tendido de las motivaciones nuestra salud está estrechamente conectada con la salud del planeta en la Unión Europea hay una de cada ocho muertes que está vinculada con la contaminación especialmente la del aire el 90% de estas muertes están conectadas con enfermedades crónicas de las cuales el cáncer es la más frecuente y en lo que se refiere a la salud del planeta un ambiente sin tóxicos es fundamental para proteger nuestra biodiversidad y ecosistemas la contaminación es uno de los cinco principales impulsores de la pérdida de la biodiversidad y también está estrechamente vinculado con el cambio climático y con la falta de recursos se prevé que la contaminación empeore de aquí a 2050 a no ser que logremos revertir la tendencia aquí podemos tener un panorama general de la estructura del pacto verde y de qué manera encaja el plan de acción este plan va de la mano con los objetivos de la Unión Europea para la neutralidad climática la alimentación sostenible la biodiversidad la movilidad y la eficiencia en el uso de los recursos el plan de acción tiene la finalidad de aplicar la visión del pacto verde con una ambición de contaminación cero un ambiente sin tóxicos esto de aquí a 2050 ¿qué significa esto? pues la ambición de contaminación cero no significa que pretendemos reducir la contaminación a un cero absoluto esto no sería factible ni realista es más bien un objetivo de reducir la contaminación de aquí a 2050 a niveles que ya no sean daninos para la salud de los seres humanos y la salud ambiental y de esa manera se respetan los límites de nuestro planeta el plan de acción es amplio es intersectorial y es una estrategia integrada es un enfoque novedoso y muy necesario también son varios los sectores que emiten contaminantes y químicos que terminan en nuestro ambiente en el aire la tierra y el agua por lo tanto es menester que tengamos una perspectiva holística para poder abordar toda la cadena de contaminación que va desde la fuente hasta el punto final y el plan detalla una serie de medidas para distintos ámbitos de políticas que pueden ver aquí detallados agricultura industria transporte energía etcétera el plan también presenta una jerarquía de contaminación una pirámide invertida la contaminación debería prevenirse en la medida de lo posible en la fuente porque la prevención es la forma más eficiente también en función de los costos para resolver el problema de la contaminación pero a veces no se puede evitar la contaminación y en este sentido hay que minimizar y controlar las emisiones en la medida de lo posible por ejemplo mediante permisos ambientales y solo si esto ha fracasado tenemos la solución de la remediación como último recurso ahora echemos un vistazo a cuáles son algunas de esas acciones legislativas relacionadas con los suelos en el plan de acción antes de finales de este año la comisión va a presentar una propuesta y una evaluación del impacto para una nueva ley sobre la restauración de la naturaleza ¿qué significa esto? pues obligaciones legales para los estados miembros para que restauren los ecosistemas degradados si consideramos los suelos como un ecosistema de propio derecho esta ley también debería abarcar la restauración de los suelos degradados y sin lugar a dudas los suelos que son más ricos en carbono la propuesta además va a contener un mecanismo para identificar evaluar y conseguir unas buenas condiciones ecosistémicas pero todo ello es un trabajo en curso la Unión Europea ya cuenta con normas para el tratamiento de las aguas residuales y la aplicación y la restauración de estas aguas aguas grises para tierras agrícolas vamos a observar y revisar estos planos para ver si son adaptables y a la postre se pueden adaptar a la visión del pacto verde también vamos a estudiar la directiva ambiental que es una legislación que define quién es responsable en caso de contaminación y daño ambiental es muy importante que se aplique el principio de quién contamina paga también para la contaminación de los suelos la comisión además va a presentar una propuesta para cambiar las normas y el ámbito de alcance de la directiva sobre emisiones en la Unión Europea hay algunas actividades industriales que requieren de permisos ambientales y tienen que aplicar las técnicas mejores disponibles y algunos operadores de hecho tienen que realizar informes de base de referencia es decir una investigación en el punto inicial de su actividad y si causan contaminación pues tendrán que remediar esa contaminación además la comisión va a examinar la pérdida y tratamiento de desechos y esto tiene por supuesto una repercusión en la contaminación porque la gestión de los residuos es una de las grandes causantes de la contaminación de los suelos como se ha dicho hoy luego hay otras legislaciones que no son perdón otras acciones que no son de tipo legal una estrategia de los suelos el plan de acción sobre gestión de los nutrientes integrados la estrategia para los suelos también va a abordar otras cuestiones relacionadas con los suelos como la erosión el declive de la materia orgánica y otros además la comisión se comprometió en reducir las pérdidas de micronutrientes en un 50% los fertilizantes se tienen que reducir un 20% de aquí a 2030 y también comparado con 2050 para alcanzar estas metas la comisión va a proponer y adoptar un plan de acción de gestión integrada de los nutrientes luego también hay una acción sobre los suelos excavados algunos países en la Unión Europea ya cuentan con un sistema en marcha para evaluar y verificar la calidad del suelo excavado es importante para separar el suelo limpio del suelo contaminado y evitar que el suelo excavado pueda causar una contaminación secundaria en otro lugar luego también cuando observamos los buenos ejemplos a nuestra disposición aportamos también directriz para hacer un rastreo de los suelos y dar pasaportes también interrupción por favor podría usted concluir si bueno la Comisión Europea también va a elaborar una lista de contaminantes de suelos de alta preocupación vamos a incluir un permiso adicional ambiental con una encuesta de suelos e incluir un programa de investigación sobre los suelos dedicado específicamente a los suelos específicamente la contaminación de los mismos si quieren ustedes saber más tener más información pueden hacer clic en este link y leer el plan completo que está disponible en todas las lenguas de la Unión Europea muchísimas gracias muchísimas gracias a usted creo que han sido numerosas las presentaciones de hoy y yo les decía que yo personalmente he aprendido mucho pero los colegas de la Alianza Mundial del Suelo y del NUMA que han participado y aquí reconozco a Natalia que organiza el evento a quien agradezco enormemente pues ellos también quieren saber si realmente han aprendido y por eso queremos lanzar una encuesta y ha habido un poco de cuestionamientos para eso pero bueno vamos a ver Isabel ¿estás dispuesta para lanzar la primera pregunta? van a poder participar todos solo tienen que hacer clic en la respuesta que les parezca correcta así que Isabel Berbeck de la Alianza Mundial de los Suelos nos va a ayudar con este quiz muchas gracias en primer lugar ¿cómo acceder? pues pueden hacer clic en el vínculo que está publicando mi colega en el chat o bien ir a menti.com e insertar el código que pueden ver en pantalla también pueden ustedes usar sus teléfonos celulares y leer el código QR que está en pantalla vamos entonces a evaluar si han estado realmente prestando atención con estas presentaciones vamos a empezar con una pregunta de precalentamiento mientras se conectan los participantes no forma parte de la encuesta esta pregunta pero está dirigida a ustedes los participantes de los distintos países la pregunta es si la contaminación de los suelos es un problema en su país y al parecer no cabe dudas de que los miembros pues habla los números hablan por sí mismos representa esto un problema auténtico ahora sí vamos a comenzar la encuesta con la primera pregunta real pueden ustedes escribir sus nombres para saber quiénes serán los ganadores y estén dispuestos a responder rápidamente porque quien responda primero va a recibir un kit con bolsas distintos dispositivos y material listos primera pregunta ¿qué porcentaje de los suelos del mundo se ve afectado por la contaminación? A cerca del 23% de los suelos mundiales están contaminados B solo los suelos industriales C hay muchas deficiencias de conocimiento si no sabemos con detalle el grado de contaminación que afecta a los suelos en el mundo y D somos solos conscientes del 16% de los suelos contaminados bien la respuesta correcta es la C de hecho nos queda mucho para aprender sobre esta amenaza anciana y me representa así un hito pero sigue habiendo grandes conocimientos sobre el grado y la extensión de la contaminación de los suelos vamos a pasar a la segunda pregunta la contaminación de los suelos afecta A a la salud de los suelos B la calidad del aire y del agua C la salud humana D todo lo dicho unos segundos más muy bien es innegable la respuesta correcta es la D la contaminación de los suelos afecta a nuestros alimentos el agua que bebemos el aire que respiramos y la salud de todos los organismos que están en el planeta incluidos los seres humanos ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta cuál es la principal contaminación de los suelos tal y como están identificadas en el informe A actividades industriales y minería B agricultura no sostenible C fuentes geogénicas D actividades militares y guerra D gestión inadecuada de los desperdicios unos segundos más ok en efecto la mayor parte ha acertado en la respuesta A era la respuesta correcta que quedó en la presentación de Natalia también además del informe cuarta pregunta cuáles son las acciones prioritarias en la lucha contra la contaminación de los suelos A medidas de prevención comenzando por la educación y la sensibilización B legislación estricta a nivel nacional C marcos armonizados de legislación e intervención a nivel internacional D fortalecimiento de la cooperación en todos los niveles desde la investigación básica al intercambio de experiencias y tecnologías y E todo lo demás muy bien en efecto la respuesta correcta es la E la comunicación y la cooperación entre un amplio abanico de actores es lo que hay que fortalecer para poder luchar contra la contaminación de los suelos muy bien ahora vamos a ver quién ha ganado muy bien hecho y felicitaciones a todos ustedes pueden ustedes mandarme un mensaje privado para poder mandar este premio hemos aprendido mucho con este webinar y felicitaciones una vez más les devuelvo la palabra a Eduardo muchas gracias Isabel muchas gracias a todos los colegas creo que ha sido divertido interesante todos estaban con una sonrisa en el rostro y yo de hecho erré una pregunta no voy a confesar cuál así que bueno sí ha sido un buen ejercicio pues bien ha sido todo un honor como dirección de mi división en la FAO poder moderar este seminario web y estar junto con ustedes durante esta sesión ahora las palabras de clausura estarán a cargo de la directora general adjunta de la FAO la señora María Elena Semedo y ella nos va nos ha acompañado durante todo este seminario y ha tenido muchísima paciencia junto con ustedes quizás mi mala gestión del tiempo por la cual me disculpo ha hecho que esto sea así pero bueno aquí está la señora María Elena Semedo a cargo de las palabras de clausura de este seminario web es un enorme placer tenerla con nosotros señora Semedo tiene usted el uso de la palabra buenos días buenas tardes y buenas noches estimados colegas participantes panelistas estoy encantada de poder saludarlos a todos ustedes realmente todo un placer no sé si tengo el micrófono silenciado la podemos oír pero no la podemos ver parece que está apagada la cámara no no pero yo los estoy los estamos nos estamos siguiendo sí es la cámara que hay que encender a ver si me desconecto no sé qué es lo que está mal y bueno pues siempre pasan estas cosas en estas reuniones la podemos oír muy bien esta es una sesión del CSA ¿verdad? resulta muy extraño porque puedo verlos a todos pero estoy en otra sesión es solo la cámara el audio es perfecto un minuto nada más por favor o voy a proceder sin la cámara algunos sí que la pueden ver Ana María hay otra persona que dice que también la puede ver claro está en el CSA al parecer la directora general tiene la cámara en una reunión y la participación en otra reunión ha ocurrido algo extraño en Zoom hay dos reuniones paralelas y no se entiende bien qué es lo que está ocurriendo hay una persona que está interviniendo para ayudarlo la señora Semedo tuvo la paciencia de esperar durante todo el webinar está aquí para saludarnos y ahora hay un problema de conexión me gustaría tener más encuestas y juegos como los que acabamos de hacer con más preguntas y por cierto aprovecho para agradecer a los organizadores y amablemente agradece también a los intérpretes y gracias por haber asegurado que pudiera proceder bien esta sesión es increíble como esta tecnología de costes relativamente bajos nos permita reunirnos entre personas de Australia y poder despertar al vicepresidente de Bolivia a las seis y media de la mañana y todo gracias a una tecnología que sigue evolucionando seguimos aprendiendo cómo utilizarla a mí siempre me dicen que si hay algo que no puedes hacer con el teléfono celular pues significa que en el futuro va a desaparecer vamos a ver si ahí está la señora Semedo ahí está la señora Semedo conectada con vídeo y con audio señora Semedo es un placer contar con su presencia puede ahora activar su micrófono podemos verla pero tiene el micrófono silenciado ahora sí la vemos y la oímos muchísimas gracias no sé yo qué ocurrió pero bueno una buena manera de cerrar la reunión estaba yo diciendo que para mí es un enorme placer saludarlos a todos en el cierre de este evento muy notorio he estado aquí durante todo este tiempo y he aprendido mucho han sido fantásticas las presentaciones hoy estamos anticipándonos a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y también estamos contribuyendo al lanzamiento del diseño de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas ambas son llamadas urgentes de proteger a nuestro planeta y quiero recordar las palabras del vicepresidente de Bolivia necesitamos conectarnos con la naturaleza con la Pachamama necesitamos una vida sana con una vida sana con suelos sanos y alimentos sanos los participantes han hablado del diseño sobre la restauración de los ecosistemas como hace falta prevenir la contaminación y revertir la contaminación ya que es un problema que afecta al 40% de la población del mundo y necesitamos revertir la inseguridad alimentaria este nuevo informe aporta hechos innegables de que proteger a los suelos de la degradación y reducir la contaminación de los suelos es más esencial que nunca y se ha dicho a lo largo de este evento de que esto es resultado de la estrecha colaboración entre la FAO la Alianza Mundial para los Suelos el Grupo Intergovernmental Técnico para los Suelos y el NUMAR y fue posible solo gracias al fuerte compromiso de nuestros miembros a la hora de fomentar el manejo de los suelos sostenibles y deseo felicitar a todos aquellos que han contribuido al informe nos ha llevado dos años preparar el informe pero gracias sobre todo a los asociados por su apoyo financiero a la asociación Yo por los Suelos aquí ponemos en manifiesto el trabajo de realizar un contexto de una salud única los vínculos entre la salud de las personas de los animales de las plantas y del medio ambiente y solo uniendo nuestras fuerzas podremos hacer frente a los problemas y ampliar la escala de las soluciones un llamamiento para que se refuerce la acción ha sido clara según en las presentaciones del NUMAR y la FAO el informe establece una vía clara para las comunidades mundiales para que hagan frente a la contaminación de los suelos y esta presentación ha revelado que la contaminación de los suelos es problema mundial teniendo en cuenta algunas especificidades nuestro colega nuestra colega de la mesa nos ha recordado que todos están afectados por la contaminación empezando con nuestros alimentos permítanme que les recuerde el mensaje de Inger necesitamos detener la contaminación de los suelos cambiar la tendencia reforzar los controles y asegurarnos de que la ciencia propone soluciones y ella nos instó a recordar que más que políticos el informe necesita llegar a los pequeños productores pero también tenemos que invertir en la área de promoción y concienciación para que la contaminación de los suelos ya no sea una realidad escondida estamos solamente concretos a implementar las recomendaciones pero necesitamos hacerlo juntos necesitan unos duelos saludables para tener vidas saludables pueden contar con la asociación por los suelos para facilitar la implementación de esta agenda deseo de las gracias a los organizadores Eduardo Mansur por haber facilitado y moderado el evento unamos nuestras fuerzas y seamos la solución a la contaminación de los suelos deseo concluir deseándoles a todos un día un feliz día un día del medio ambiente para que se restauren los ecosistemas muchísimas gracias por su participación entusiasta y por su compromiso y les deseo un día mundial del medio ambiente mañana gracias Eduardo muchas gracias creo que se pueden dar un aplauso y los oradores al público y se interprete generalmente el orador y bueno felicidades a los autores del informe se concluye el webinario toda la información en el sitio internet el enlace se lo vamos a dar en el chat hay que asegurarse de asegurarse de que tiene acceso a este enlace para seguir adelante con este diálogo felicidades a todos en nombre de la FAO y el TURUMA gracias por haber participado y les deseamos que tengan un día mundial del medio ambiente y un feliz fin de semana les deseamos lo mejor gracias 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 Gracias. Gracias. 11 p.m. there. Ah, it's 11 p.m. now. It's a great, great launch. And you did a fantastic journey, of course, Natalia. Thanks so much. Welcome to see you. Thank you very much. Thank you very much. Let's be the solution.